Muy bien, la transmisión en 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Muy buenas noches a toda la comunidad, a toda nuestra comunidad que nos acompaña en esta oportunidad, tanto Bolivia como México, estamos todavía enmarcándonos en la señal en transmitir los canales diferentes a nuestros compañeros que nos van a acompañar esta noche. Mientras tanto voy a pedirles nada más que dos minutos para arrancar con este taller que está programado con Bolivia-México. Dales la bienvenida, pónganse cómodos, aguárdenos dos minutos, estamos. Estamos en... Gracias. 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 Muy bien, nuevamente hacerles llegar un saludo cordial a cada uno de ustedes, quien les habla es el responsable de la casa pedagógica de aquí de la Federación de Maestros de Cochabamba, Bolivia, en representación de esta institución y pues hacer llegar un saludo cordial a todos los departamentos de Bolivia, a todos los departamentos de Bolivia, a todos los departamentos de Bolivia, que nos están acompañando en esta oportunidad, La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Potosí, Oruro, hacerles llegar un cordial abrazo a la distancia, estimados colegas de Bolivia. Asimismo, también saludar muy fraternalmente a todos los colegas que están en el lado de México, a Omar, a Cristian, pedirle por favor a Omar que habilite el micrófono, podamos un poquito interactuar para adelantar con este evento tan esperado que hoy lo hemos estado organizando también pues a todos los colegas de México. Omar, un saludo grande allá a la distancia, México, pero con esto de la virtualidad pues estamos aquí en directo. La diferencia horario varía a una hora creo. Omar, bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, maestro Ebert, gracias por esta invitación y es muy emocionante para nosotros como maestros acá en México, maestros de artes, docentes de artes, estar presentes en este gran, gran evento, en este poro internacional y un saludo hasta allá a nuestros hermanos bolivianos y con todo el gusto estamos aquí con ustedes. Sí, la diferencia horaria, bueno, en la diferencia, en el centro del país, en México, es una hora de diferencia. Sin embargo, en otros estados como en Baja California, en México, serían dos horas de diferencia. Pero Omar, esto es casi de estos, de esta semana, porque la anterior semana estábamos con la diferencia. Sí, así es. Acabamos de hacer apenas el fin de semana pasado un cambio de horario al horario de verano y por eso es que tuvimos que hacer estos ajustes. Pero ya, ya estamos por acá, con mucho gusto. Omar, eso comentado porque justamente para el día de mañana vamos a hacer algunos cambios y pues agradecer por su comprensión en el cambio de horario que vamos a explicar más adelante. Nuevamente, les comentamos, nosotros estábamos muy contentos, especialmente por el nivel de información que se va a compartir en este taller internacional con los colegas y hermanos de México que nos van a compartir muy bonitas experiencias. También, por parte de Bolivia, agradecer la presencia del profesor Miguel Lora, que nos va a acompañar esta noche y mañana su servidor. Bueno, Omar, realmente hemos estado conversando en días anteriores y viendo esto de la educación, compartiendo bonitas experiencias y quiero pues permitirme arrancar con la primera presentación en esta oportunidad con Daniel, que nos va a acompañar haciéndonos conocer la visión general del arte y la educación en lo que es justamente la inmersión en el ámbito educativo. Daniel, muy buenas noches, bienvenido, el espacio es tuyo, adelante y a toda nuestra población que nos ve, nuestra comunidad Bolivia, México, también me comentan aquí internamente que tenemos colegas de Perú, bienvenidos también a ellos, México también se ha sumado, bueno, Argentina que también está incorporándose. Un saludo fraternal a cada uno de ellos. Daniel, bienvenido, muy buenas noches. Hola, gracias, muy buenas noches a todos, pues es un gusto para mí poder estar en este espacio para compartir un poco de conocimientos y hablar de esta materia, relación a lo que es las artes en la educación de muy, de una manera muy, muy global, muy general, que es lo que yo voy a aportar y hablar en estos momentos y pues me voy a permitir compartir pantalla para ir mostrando parte de la exposición que que vamos a tener en esta ocasión. Y solamente por aquí los compañeros en sala me confirman si ya pueden ver la presentación. Positivo, Daniel, adelante. Muchas gracias. Bueno, una introducción global a la educación artística, lo llame el conflicto entre arte y educación. Hablar de artes, a qué implica en el medio educativo, ya que hay una variante muy interesante, un conflicto en qué es lo que realmente amerita o qué es lo que busca el arte en el medio educativo. ¿Para qué le va a servir a los jóvenes estudiantes de educación básica, como les llamamos en México, tener una materia de artes? ¿O cuál es el propósito en este? ¿En qué le va a ayudar en la vida? Y en eso es que nos basamos esta proyección, esta exposición, de la cual parte de mucho lo que voy a tocar aquí ya es parte de un trabajo muy personal de investigación en lo que es el ámbito de la educación artística, pero también qué es la educación artística, qué puede tocar y qué puede abarcar y cómo llamarla, si es arte o es educación artística. Sobre estas bases nos vamos a ir moviendo y explicando algunas cosas y puntos en general. Bueno, para empezar con esto vamos a hablar un poquito del sistema educativo, no específicamente de un país, sino de manera general cómo va naciendo el sistema educativo, cómo se va desarrollando actualmente, pues sabemos que la educación está pensada casi de alguna manera en ir a trabajar de manera industrializada. Cuando nace todo este concepto de la revolución industrial, las nuevas tecnologías, las fábricas empiezan a necesitar gente, pues la educación se basaba en este, en suplir este rubro, ¿no? En que las personas pudieran trabajar para otros en estas mega industrias y ese estándar y ese esquema desde hace doscientos años se ha seguido manteniendo en la educación hasta la actualidad, por ello muchos se cuestionan si realmente la educación nos está preparando hacia el futuro o estamos yendo a un retroceso. Pero curiosamente a partir del siglo diecinueve empieza un conflicto en la base educativa en donde ya los nuevos egresados, las nuevas generaciones no estaban para nada cumpliendo, ni siquiera estaban cerca de poder suplir las necesidades que las sociedades estaban demandando con ellos y se cuestionaban y pensaban qué podemos hacer o qué podemos cambiar en la educación para que estas futuras generaciones puedan desarrollarse mejor y puedan seguir avanzando en este mundo moderno que se va desarrollando. Y entonces es a partir del siglo diecinueve en los países de primer mundo como en Europa que se les ocurre la idea de integrar las artes al sistema educativo y así empieza una nueva revolución en lo que es el concepto arte y educación para aquel entonces. Allí aparece por primera vez artes y se empiezan a dar cuenta que las artes además de ser algo bonito y algo estético que puede presentarse da y propicia algo muy importante que hablaremos más adelante que es la creatividad, la innovación y la solución a diferentes problemáticas. Y por ahí tenemos la fuente de Chang Kems quien en el noventa y dos se dan a la tarea de investigar aduamente por qué las artes empezaron a incluirse en el currículo. Pero para Latinoamérica tardó un poco más en incluirse las artes en lo que fue el espacio educativo. Sin embargo, Latinoamérica desvió un poco el propósito de las artes para lo que fue el proceso educativo. Los países de primer mundo entendieron y comprendieron cómo usar el arte en educación para transformar, pero Latinoamérica lastimosamente lo único que hacía era imitar lo que los países de primer mundo estaban haciendo. Pero no hubo un proceso de reflexión para decir vamos a usar el arte para esto o para aquello. Y así poco a poco el arte fue entrando a todos los sistemas educativos. Latinoamérica se fue quedando un poco atrás para el propósito de estos, pero afortunadamente también lo hizo. Y actualmente es donde entra el debate por esta cuestión de simplemente imitaban lo que países de primer mundo hacían. Y entra el debate para qué necesitamos arte en educación, porque hay tantos procesos inconclusos en la educación básica en relación al arte, al menos aquí en México, la cuestión de para qué estoy enseñando artes en jóvenes, en niños y de qué les va a servir todo esto. Y pues ahí es donde vamos a responder esta primera pregunta que es, qué es las artes en educación. De acuerdo a la ruta de la educación artística publicada por la UNESCO en 2006 en un congreso en Lisboa, pues entendemos que las artes son el concepto de educación artística, hablando de artes en educación. ¿Por qué razón? Porque educación artística va a buscar la enseñanza a través del arte, enseñanza de qué? No sólo de las manifestaciones artísticas, sino también por su parte el apoyo del currículum tradicional de los alumnos. O sea, las artes también pueden incluir matemáticas, pueden incluir ciencias, pueden incluir literatura y todos los otros aspectos científicos que ve la educación tradicional y a los que se les da más énfasis actualmente. Y todo esto nos lleva a un conjunto de formación integral. ¿Por qué incluir el arte en educación ya lo relaciona con formación integral? Porque además de las ciencias y las tecnologías, las humanidades son muy importantes en el desarrollo emocional, psicoanalítico, neurológico y muchas otras cosas de beneficio para el desarrollo del joven en la sociedad y en su formación académica. Entonces las artes en la educación se le va a llamar educación artística por la siguiente razón. Porque la educación artística va a ser un proceso de concientización y sensibilización humana que va a permitir el manejo del área creativa. Y hablábamos en un inicio de la creatividad va a ser lo que va a propiciar un proceso de desarrollo social para poder seguir avanzando como sociedad. Como decía, acaso en su determinado modo manualidades o no la confundamos con hacer solamente manualidades en las escuelas, sino va a tener un proceso mucho más allá del ámbito estético. No es solamente para abrir todo un panorama educativo y una nueva forma y una nueva manera de enseñar. Por eso la educación artística, podemos decir, no va a ser sólo arte en su esencia. Y en este aspecto no vamos a dejar a un lado la experiencia estética, el aprender un instrumento, hacer una obra y todo lo demás, pero no hay que dejar a un lado lo que mencionábamos hace un momento. La educación artística es educación a través del arte y la educación a través del arte no se limita solamente a esa palabra de arte, sino también tomar en consideración los otros elementos de la currícula escolar. Y así entonces, si separamos estas palabras de educación y artística, y por ahí mencionaba Toriñán, la educación es sustantiva porque va a ser el proceso de aprendizaje para adquirir los conocimientos y habilidades. Por otra parte, lo adjetivo no artístico es el producto estético realizado para poder comunicar expresiones e ideas. Combinando estas dos palabras, entonces, hablamos de educación artística como un proceso interesante, producto del cual el educando aprende a desenvolverse en el mundo, aprende a apreciarlo y enfrentar diversas problemáticas buscando soluciones creativas, no rígidas ni estandarizadas, no en el concepto de fábrica donde sólo hay una cosa que hacer, sino el arte va a permitir en la educación abrir un abanico muy amplio de muchas posibilidades de creación, de innovación, de desarrollo y de soluciones. Y también el arte en esta educación va a concientizar y va a promover mucho el respeto a la diversidad cultural en el entorno de cada una de las personas y al respeto a la diferencia de opiniones también. Porque en el arte se respeta todo tipo de género, todo tipo de acción y manifestación, así como lo debemos de hacer en la vida diaria. Y aquí en los pilares, en la educación artística, para que esta educación artística sea favorable o sea también óptima, debe cumplir ciertos estándares y ciertas rubricas. Aquí a lo que yo llamo los pilares de la educación artística, hay muchas cosas que considerar en este ámbito, pero en un trabajo de investigación yo relacioné estos cuatro y los limité a lo siguiente. La sensibilización, la alfabetización estética, el desarrollo de la imaginación y creatividad y por una parte la formación de públicos también. Estos cuatro son el sostén de la educación artística y la educación artística pues es el sostén de la formación integral. ¿A qué se refiere cada uno de estos? Empezando por el pilar de la sensibilización. El arte crea conciencia, todos estamos de acuerdo en eso, propicia el respeto e incentiva el trabajo colaborativo. Ayuda a ser empáticos con los demás. En la pandemia, por ejemplo, aquí en México sonó mucho el cuidado emocional en los alumnos. Curiosamente, todos recurrían al arte para poder estar bien de manera emocional, sensibilizarnos con los demás también, con el ambiente, con el entorno. Aquí podemos hablar mucho de ecología, mucho de sociabilidad humana, entre muchos otros aspectos. Ahí se menciona por allí que la importancia de la enseñanza del respeto hacia la diversidad cultural crea una conciencia humanista en los educandos. Esto lo logramos en el pilar de la sensibilización a través de la exploración estética de las diversas disciplinas y áreas para que nosotros formemos no solamente gente académica, sino también gente sensible y humana que puedan buscar soluciones en pro no solamente del beneficio propio, sino también la sociedad que les rodea. Y no es punto de decir el principito. Las escuelas, en este aspecto, deben pensar también en formar humanidad y esto se logra en la sensibilidad que crea y aporta la educación artística. Un tercer pilar que llamo y categorizo como la alfabetización visual estética va a tener un impacto en la interpretación y desarrollo del ser humano en el mundo. Vivimos en un mundo hipervisual, menciona Stalina Askip, un mundo hipervisual que necesita saber interpretar, saber leer este. La alfabetización estética, separando las palabras, la alfabetización, el proceso de aprender a leer, visual, lo visual, tenemos que aprender a leer el mundo visual, pero desde la perspectiva estética para comprender, juzgar y reflexionar todo lo que se nos aporta. En el arte o en las artes visuales, como le llaman aquí en México, a una de las disciplinas que se imparte en educación artística, lo visual relata el análisis de una obra, ya sea postmodernista, contemporánea o clásica, pero el en qué veo, sino en qué me dice. Entonces, también en la experiencia estética, nosotros buscamos, vemos y luchamos por comprender cuál es el discurso detrás de una obra visual. Y eso mismo lo tenemos que aprovechar en la enseñanza de los chicos. No solo aprender a ver una obra y criticarla de manera estética nos vuelve cultos o intelectuales, sino también nos hace críticos y reflexivos a la hora de ver y juzgar las cosas que suceden de manera social en nuestro entorno. Hoy en día tenemos muchas ideologías, muchas maneras de ver y pensar, diferentes conceptos sociales por distintos grupos con ideologías diferentes. Y creo que alfabetización estética visual es lo que nos ayuda a discernir y entender qué es lo que funciona o no funciona en una sociedad. Por lo que los postmodernistas luchan mucho en salir de ese concepto moderno para ya abandonar el pasado y empezar a formar un futuro mejor presente. Un tercer pilar, la imaginación y creatividad. La misma hoja de la UNESCO y así que Robinson menciona que se forman a base de la creatividad. La creatividad viene naciendo de la curiosidad. Si no somos creativos, no podemos crear, no podemos innovar. Y la creatividad se desarrolla con el experimento y la acercación y exploración a las disciplinas artísticas. Entonces, explorando y experimentando a través del arte, podemos desarrollar acciones creativas para poder solucionar problemas de diferentes maneras. Quizás abordar las matemáticas desde un ámbito creativo o artístico podría ayudarnos a tener una mejor experiencia en esa disciplina y no terminar haciéndolo a un lado como muchos lo hacen. Sumar dos más dos quizás con manzanitas o otros aspectos creativos pueden ayudar a los niños a entender mejor el proceso de sumas y restas. Entonces, la creatividad y la imaginación van a ser base fundamental. También como lo estipula la UNESCO en todos sus pilares de la educación. La imaginación y la creatividad tienen que ser pilares fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo en el arte, porque el arte básicamente todo necesita creatividad. Nuestro cuarto y último pilar, hablar en la educación artística. Hablamos de educación a través del arte, pero también hablamos de educación por el arte. Tenemos que entender que también en esta materia no todos los estudiantes van a sentir interés por desarrollar una habilidad artística. Lo vemos mucho en México. Hay alumnos que simpatizan con la materia. Hay otros que no les interesa la materia. Por ello es que la educación a través del arte también ve lo que es la educación por el arte. Entender que no vamos a tener artistas, sino también podemos tener posibles públicos. Y educarles y enseñarles a apreciar el arte para ser futuros consumidores también ayuda en parte al equilibrio entre artistas y consumidores. Entonces también en educación artística yo siempre he criticado y he dicho que más allá de enseñar solo arte o enseñarles a hacer arte, también tenemos que enseñarles a ser público, a ser consumidores, a aprender a ver una obra, comprenderla, a aprender a apreciar un cuadro e interpretarlo, a aprender a escuchar música y saber de qué trata y así con todo lo demás. Bajo estos cuatro pilares, entonces, cuando hablamos de arte en educación, estamos hablando de aspectos fundamentales para el desarrollo académico del joven. Recordando que no todo siempre va a ser arte, que no lo vamos a dejar a un lado porque es la rama principal de nuestra materia y de lo que enseñamos, pero sí es un aspecto que debemos equilibrar con otras cuestiones académicas. No solo nos podemos inclinar a formar artistas porque no lo estamos haciendo, sino también tenemos que ver por el interés de los demás chicos y enseñar siempre buscando la manera de que las aportaciones puedan llegar a cubrir otras áreas del saber. Aquí mismo la educación artística igual, en otras ocasiones se ha platicado, es muy transversal, es muy versátil, se puede fusionar y combinar con otras ramas del saber, ciencias y todo lo demás, como mencionábamos al principio. Y es una materia o es un área que podemos disfrutar y hacer disfrutar a los demás, siempre y cuando seamos conscientes que esto, la materia de artes, al menos en educación, cuando no estamos formando artistas, es solamente un área de exploración en donde o desarrollan habilidades o descubren nuevas cosas para desarrollarse en el mundo como seres humanos. pues hasta aquí sería la parte introductoria en lo que es la educación artística, muy de manera general, muy global, quise resumirlo lo más que pude, hay técnicos históricos porque también estudiarlo a fondo es un poco más complicado y llevaría mucho, mucho tiempo hablar muy a fondo sobre la educación artística. Pues esa sería mi aportación, igual por ahí les invitamos a checar un poco más de contenido si les interesa más información en relación a esto, artículos o cualquier tipo de libro en relación a la materia, pues aquí en redes sociales, buscándonos así como de educación artística más, por encontrar más material que pueda servirles y ayudarles. Pues agradezco mucho la invitación y eso sería todo de mi parte. Daniel, excelentes datos que nos has podido compartir. Quiero rescatar y también aprovechar un poco algunas dudas que de repente surjan entre nuestros participantes. Si queremos hacer alguna consultita a través del Facebook, podemos enviar alguna consulta, algún comentario. Tenemos el tempito para poder compartir con ustedes ese espacio. Saludos a toda Olivia, Oruro, La Paz, Tarija, Potosí, Sucre, a todos los colegas que están en todo el departamento, también los colegas de México. Excelente la explicación, indican por parte de Claudia y los colegas que están siguiéndonos a través de las redes. De repente alguna consulta, podemos hacerla, podemos compartirla para que Daniel nos pueda aclarar con los datos que nos ha podido facilitar. Gracias. Agradecen, Daniel, tu participación. Te hacen llegar saludos desde Bolivia. Y muy agradecido nuevamente por el dato que nos has podido brindar. Omar, nuevamente, pues, hacer llegar un saludo. Bueno, indicarte que ya estamos a las 19 casi aquí en Bolivia. Nuevamente, aclaramos con ese dato de la diferencia del tiempo. Insistimos en eso porque mañana vamos a tener un poquito de variación en el inicio de la obra. Indicarles, estimados colegas, que la transmisión estamos haciendo en directo. Ha habido algunas bajitas en la señal. La situación en directo siempre va a tener algunos desperfectos que salen de nuestros alcances. Pero estamos tratando de hacer lo posible y que sea lo más fluido posible esta conexión. Bueno, quiero también hacer llegar un saludo a todos los miembros de la Casa Pedagógica que aquí lo conformamos a través de una reunión y comunión de maestros que son elegidos en una instancia orgánica. Bueno, dicho aquello, quiero pedirle a nuestro colega que también nos está acompañando en esta oportunidad, al profesor que está acompañándonos con esto de la presentación, podamos iniciar con la segunda participación de nuestro ponente en esta sesión. Adelante el colega. ¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos colegas. Eber, ¿se escucha bien? Sí, sí, sí. Adelante, estamos escuchando tu presentación. Ya. Muy buenas noches, queridos colegas a nivel nacional. ¿Sí? Y darles un cordial saludo a nuestros maestros de allá de México y agradecerles siempre por este hermoso aporte que van ya realizando respecto a la educación. ¿Sí? Entonces, empezaremos con la ciencia acerca de artes en educación y la educación a través del arte. Humberto, hemos tenido la bienvenida a la maestra Itzel. Por favor. Hola, hola. Humberto, sí, hemos tenido un poquito de interferencia. Si podemos repetir, por favor, nuevamente. Sí, sí, gracias. Ahora sí, me escucho. Sí, sí, adelante, va muy bien. Decía, agradecerles siempre a los maestros de allá de México y agradecerles por la gran labor de educación y compartir su arte en educación. ¿Quién hará esta ponencia? Por favor, maestra. Hola. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En continuación, en continuación con lo que expuso ahorita el compañero Daniel, vamos a adentrarnos un poco más en este tema que tanto nos interesa y que aparte nos exige conocer de él. Y bueno, por eso estos espacios son tan necesarios para que continuemos con nuestra capacitación docente en artes Para ampliar visiones, sobre todo para intercambiar ideas y también poder adoptar nuevas ideas. Voy a compartir pantalla, nada más si me indican cuando ya se vea. Sí, se ve, se ve. ¿Dónde se da la educación artística? Porque a veces creemos que únicamente se da en la escuela y no es así, también trasciende, también la podemos encontrar en la calle, incluso la podemos encontrar sin saberlo a veces desde nuestra propia casa. Más adelante vamos a hablar de los tipos de educación artística. ¿Quiénes deben de impartir esta experiencia educativa? Ya hablando del ámbito escolar, hablando de las instituciones, si son los docentes, los pedagogos, los educadores en materia artística, o si deben de ser profesionales en danza, en pintura, en escultura, en teatro, etc. Y abro con esta frase de Maxine Green que dice lo siguiente. Se ha dicho que las artes no pueden cambiar el mundo, pero pueden cambiar al ser humano que podría cambiar el mundo. Y en este sentido nos dice totalmente una afirmación que precisa la capacidad transformadora que tienen las artes. Arte y educación, ¿en qué punto convergen? Es decir, ¿en qué punto coinciden? Y se van a topar, se van a encontrar, van a dialogar. La realidad es que la relación entre el arte y la educación es ineludible, es decir, es inseparable. No pueden existir una sin otra, puesto que en conjunto son áreas complementarias. El arte potencializa los procesos educativos y la educación puede surgir a través de las artes. Todo artista es educador de manera directa o indirecta, en tanto su obra emite un mensaje que genere reflexión, porque los procesos reflexivos son parte del proceso educativo. Dentro de los procesos educativos se pretende formar, moldear, desarrollar, evolucionar, transformar, como lo querramos llamar, el pensamiento de quien se educa, ¿cierto? Y los procesos reflexivos exigen un grado educativo. Entonces, las reflexiones que surgen a partir de las obras de arte, a partir de las piezas, pretenden despertar, detonar o revolucionar el pensamiento individual y, por ende, social. Y una sociedad desarrollada, educada, reflexiva, crítica, es algo a lo que realmente todos o la gran mayoría aspiramos. Entonces, la reflexión que surge del discernimiento dentro del pensamiento creativo es un eje de transformación social en pro de una mejora colectiva. En este sentido, podemos decir que el arte es un proceso creativo y reflexivo, es un lenguaje asertivo, es un mediador social, es un educador y mucho más. En cuanto a educación, entendemos esta como el proceso de desarrollo de habilidades físicas, mentales, motrices, morales, afectivas y o sociales del educando. Para conceptualizar qué es la educación artística a este concepto que tenemos aquí arribita, que es el concepto de educación, le vamos a añadir a través del arte donde este, donde el arte se va a convertir en nuestra herramienta educativa. Ahora, ¿qué habilidades desarrollamos en la educación a través del arte o educación artística? Bueno, ya habíamos mencionado aquí físicas, mentales, motrices, morales, afectivas y sociales, pero vamos ahorita a especificar cuáles. Tenemos por aquí las siguientes. Físicas, bueno, algunos ejemplos, porque realmente esto es muy amplio, están la resistencia, la flexibilidad, la fuerza o la potencia. Ejemplo, en las artes escénicas, en el performance, la danza, en cualquiera de sus estilos, contemporánea, urbana, ballet, folclórica, la resistencia en los tobillos, la flexibilidad, un ejemplo, en el split, en el movimiento, la fuerza en las piernas, en los pies, o la potencia en el giro o en el salto del bailarín. Mentales, atención, la concentración, la flexibilidad, y aquí la flexibilidad en el ámbito mental se refiere a esta facultad que va a tener el educando de poder cambiar o ampliar su pensamiento, de ser abierto de mente, memoria, razonamiento y comprensión. En el sentido de memoria, quizás han visto un video que se viralizó de Marta Cinta, que fue la primera bailarina de ballet de Nueva York, que ya con aproximadamente 80 años, me parece, y ya padeciendo de Alzheimer, pues le ponen unos audífonos con una de las piezas de Tchaikovsky, del lago de los cisnes, y ella automáticamente al escuchar esta pieza, tiene una experiencia estética, tiene un recuerdo, esta obra detonadora la hace recordar a los tiempos donde ella ejecutaba precisamente esta pieza en el lago de los cisnes, y se pone a hacer los movimientos y recuerda la coreografía, y el video menciona como dato curioso que las áreas menos afectadas por el Alzheimer son la memoria musical y la capacidad de sentir emociones, y todo esto, bueno, por supuesto que se trabaja a través de las artes. Habíamos dicho razonamiento, el hecho de pensar, el ser críticos y reflexivos, y por ende la comprensión. Motrices, vamos a hablar de trazos, de amasar, y por ejemplo, esto, bueno, que se da mucho, sobre todo en el ámbito de artes visuales, en el ámbito de artes plásticas, y el coordinar movimientos corporales básicos, por ejemplo, cuando trabajamos con los chicos, coreografías. Morales, valores como la empatía, la tolerancia, el respeto, la resiliencia o el amor, y de hecho valores humanos hay un montón. Afectivas, comunicación asertiva, resolución de conflictos, y sociales, la mejora en las relaciones interpersonales. Ahora, ¿cuándo nos educa el arte? Para responder esta cuestión hay que conocer los tipos de educación artística, que son tres, que son formal, no formal e informal. Usualmente confundimos mucho estas dos últimas, ahorita vamos a hablar de las características que tiene cada una. La primera es en el ámbito formal, que esta educación artística es la que desarrollamos nosotros en la escuela, como docentes frente a grupo. ¿Por qué es formal? Porque se da en instituciones que ofrecen una certificación, ya sea el certificado de primaria, de secundaria, en la facultad de que cursaste una licenciatura, es obligatoria, en tanto se refiere a los derechos de los educandos, a este derecho humano que tenemos de la educación. La educación es continua, es decir, que es un proceso, se encuentra organizada, es decir, que está dentro de un currículo, se encuentra organizada en planes y programas de estudio. Y bueno, los espacios de aprendizaje son estos espacios formales, que pueden ser la escuela, el salón de clases, instituciones educativas oficiales. En el caso de la educación artística no formal, esta ya no es obligatoria, esta ya es optativa, ya es una decisión del alumno que quiera aprender sobre pintura, sobre teatro, sobre tocar algún instrumento. Esta ya no se encuentra, por tanto, certificada, no es oficial. Sí, de pronto se pueden a lo mejor emitir algunos papeles de valor curricular, o pudieran ser de valor simbólico. La organización ya depende del particular, de quien gestiona y quien desarrolla los programas, sean talleres o cursos de cualquiera de los lenguajes artísticos. Y bueno, los espacios de aprendizaje son estos espacios que son, pues ahora sí que particulares. Como pueden ser estos talleres de pintura de verano, si me ocurre, las clases de canto, entre otras cosas. Y en el ámbito informal, el tipo de educación artística informal, este, para no confundirnos, porque tampoco se encuentra certificado, porque también no es continuo también, tampoco se encuentra organizado en planes de estudios oficiales, pero la diferencia con el no formal radica en que este se puede dar en la calle. Es decir, en cualquier espacio del entorno cotidiano, si estamos caminando por el centro histórico, se me ocurre, y yo decido, veo una exposición, una galería que está abierta, y hay una exposición de cuadros que hablan sobre la diversidad del cuerpo femenino, y yo me meto, empiezo ahí a recibir, y con esta interacción con las piezas, este tipo de educación artística informal. O si yo me encuentro en la Alameda, una instalación hecha de puros materiales reciclados, de algún artista ecológico que hace algo que habla sobre los desechos que llegan a la playa, y recolecta todo esto, y forma su pieza, ¿no? De esa manera recibo educación artística informal. Este aspecto es muy importante porque nosotros, y no nada más voy a hablar por los docentes de arte, sino yo creo que la docencia en general, muchas veces se cree que la educación es solamente en la... Algunos creen, está como que esta pelea entre la educación es en la casa, porque lo he escuchado de compañeros, de colegas docentes, es que la educación es en la casa y en la escuela se complementa, ¿sí? Y por otro lado se escucha cuando la sociedad piensa que es el docente, que son los maestros frente a grupos los que tienen la única obligación de formar a los educandos, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, pero no es así. Realmente como sociedad todos estamos implícitos y obligados a participar dentro de los procesos educativos, incluso dentro de la crianza, aunque no se trate directamente de nuestros hijos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que todos estamos implícitos en el desarrollo de valores, en pro también de la mejora social. Y en el ámbito informal sí tenemos que recuperarlo mucho para concientizar dónde vamos a interactuar con las diferentes manifestaciones artísticas en el día a día. También debemos identificar dónde se encuentran las manifestaciones artísticas, por tanto, en nuestro entorno cotidiano. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Siempre que yo comienzo el curso de artes con los chicos, en cualquiera de... Sobre todo los últimos grados de primaria y en los grados de secundaria, cuando comenzamos un nuevo ciclo escolar, y más que nada cuando conozco a un nuevo grupo, hacemos esta pregunta de qué es el arte. Muchos contestan que es una manera de expresarse, por medio de dibujos, por medio de música, etc. Y también comentan cuando hacemos la pregunta de en qué momento ellos interactúan con el arte en su día a día, desde el momento en el que se levantan, se bañan, van a la escuela, hasta el momento en el que llegan a casa y se acuestan. Y la mayoría identifica las dos primeras, que son escuchar música, que yo creo que es algo que todos compartimos. Los chicos luego expresan que escuchan música cuando hacen su tarea, cuando se bañan, cuando regresan a la escuela en el camión, con los audífonos o caminando en la calle. Y también cuando están aburridos para entretenerse, pueden escuchar música o ven series o sus películas favoritas. Esto es como muy global. Normalmente sí identificamos fácilmente que interactuamos con el arte en estos dos aspectos. También de pronto abonan que cuando les encargan algún dibujo, alguna ilustración para alguna asignatura, alguna exposición, que ellos preparan su material didáctico, sus láminas, ellos también aplican las artes. Pero de pronto empezamos a preguntar qué hay más y más y más. Y empieza como que a costarles un poco y empezamos a mencionar algunos espacios, algunos momentos donde se pueden encontrar las artes. Y sobre todo en el caso de los jóvenes, las redes sociales. La pregunta de dónde se encuentra el arte en las redes sociales, de pronto ya les empieza como que a sonar más familiar. Ahorita pues todavía se encuentra muy de moda esta red social que es TikTok, que se puede sacar mucho provecho de ella en la enseñanza. Porque es algo que conocen, es algo con lo cual están familiarizados los chicos. Y además hay muchas disciplinas artísticas implícitas en el TikTok. Empezando por lo que es la danza, las coreografías, así sean muy sencillas, nos gusten o no, están implícitas dentro de esta red social. También la música que acompaña estas piezas. Y también incluso la actuación. Cuando les gusta borrar el audio y empiezan a mover la boca y a interpretar y toman estos diálogos de diferentes películas, eso también es como muy entretenido para ellos. Y es una manera, recordemos que el arte es un lenguaje, es una manera en la cual los chicos se están expresando y eso es el lenguaje, un medio de expresión. Ahora, también se encuentran otras redes como Instagram, donde se pueden compartir muchos momentos como autorretratos, por ejemplo, las selfies son autorretratos. Y en el sentido expresivo, si nosotros no quisiéramos decir algo al público que tenemos y que nos siguen tal o en X o Y red social, no subiríamos esa fotografía. Eso es algo en lo cual le hago mucho hincapié a los chicos. Siempre quieren decir algo de manera incluso inconsciente. Y también esto de compartir de pronto la comida, que si estoy comiéndome un pastelillo con una taza de café o algo así, o la hamburguesa, pues bueno, esto nos suena totalmente a los bodegones, ¿no? Con el hashtag food podemos encontrarnos un montón de bodegones en esta red social de Instagram. Y también en este sentido, volviendo a lo de TikTok o volviendo a lo de las selfies y todo eso, nunca hagan sentir menos ni menosprecien. Es un consejo a los chicos por los gustos que tienen, porque a veces como adultos está esta tendencia de pronto en decir que son tonterías, que estás perdiendo el tiempo, o algo así, cuando realmente en lugar de acercarlos a las artes, los estamos alejando. Porque esta es una manera por la cual ellos empiezan a introducirse en. Y si nosotros queremos que ellos empiecen a apreciar otras piezas, como la clásica, el jazz, o diferentes estilos de música, por ejemplo, hay que también empezar a empatizar con lo que a ellos les gusta. El hip hop, el rap, el K-pop, entre otras cosas. Bueno, otro momento en el cual nos vamos a encontrar manifestaciones artísticas en el día a día, andando por la calle, puede ser en los shows de payasos. Los shows de payasos, que es algo tan cotidiano, también tienen esta facultad de ser artes escénicas, porque realmente el payaso no se viste así, no se ve así el señor, él se maquilla y se viste de cierta manera para personificar a el payaso. Y en este performance donde hace un guión, que también tiene improvisación e interactúa con el público, y está esto de la comedia y todo eso, ahí hay arte. Hay arte en el transporte público, cuando nos vamos a encontrar al músico, al violinista, al saxofonista en la estación de metro, o a lo mejor el rapero que se va a subir y nos va a dar mensajes que tiene sobre su opinión sociopolítica y del contexto de lo que está pasando con la economía, o la delincuencia, o la situación, que se suba al camión y nos empiece a contar estas rimas. En las paredes de la ciudad también vamos a encontrar arte, por supuesto que sí, en lo que son los murales, y por acá tenemos una fotografía que dice en las manifestaciones públicas. Aquí, bueno, vamos a recuperar también lo de los movimientos sociales, cada movimiento social, cada lucha social tiene su propia causa. Ahí estamos viendo una fotografía, si logra apreciarse, tienen ahí unas ligas que son los colores, son telas elásticas de los colores de la bandera de Colombia, y es precisamente de una colectiva de artistas que hacen este performance para protestar acerca de la situación que estaban viviendo, que se vivió en Colombia, sobre el asesinato de civiles, y bueno, hacen esto de la personificación, de la sangre falsa, se ve desde el mismo gesto, el grito, los movimientos corporales que incluyen, entre otras cosas. Y este ejemplo de acá es como uno de los más simpáticos, en el karaoke con los amigos, yo creo que todos por aquí tenemos un amigo o amiga, un familiar que alguna vez se sintió muy triste, muy feliz, y en alguna fiesta por ahí, este ejemplo, la amiga o el amigo que acaba de terminar una relación, la más importante de su vida, y bueno, viene el despecho y en la pieza, pero esto que nos parece chusco en realidad es la sublimación de un sentimiento, es una expresión por medio de una manifestación artística. En una fiesta familiar también lo vamos a encontrar, aquí en México es muy dado, y también es muy latino, cuando las tías bailan en las fiestas, ciertos géneros musicales, aquí vamos a hablar de la cumbia, y ahí están manifestando ese goce, esa alegría que tienen de estar conviviendo con los demás, con su familia. Y en la casa, para los que tienen hijos, hermanos pequeños, primitos, o incluso los que están en niveles como preescolares, nos vamos a encontrar el arte, en los niños siendo teatristas de una manera muy natural, donde la muñeca ya no es una muñeca, la muñeca aquí ya va a convertirse en un títer, en un títero objeto, donde ya es una cantante, es una princesa, es un soldado, lo que quiera la niña que sea la muñeca, en eso se va, o el muñeco en eso se convierte, ¿no? La caja ya no es una caja, es un barco pirata, es un cohete espacial, se trabaja mucho sobre todo la imaginación, y aquí podemos ver cómo realmente en el juego se expresan estos lenguajes, estos lenguajes artísticos de manera natural en el ser humano, porque a los niños no se les enseña a que la caja la tienen que convertir en un barco, simplemente es algo natural en ellos, ¿ok? Y por acá tenemos un último ejemplo, dentro de los que a mí se me ocurren, porque realmente puede haber muchas más manifestaciones que ustedes ubiquen en su día a día, menciono el dibujo infantil, porque también es algo muy natural en el niño, en el niño sobre todo que no escribe o apenas empieza a escribir, y la manera de expresarse de él, de decir sus sentimientos, cómo se siente, qué cosas le dan miedo, qué está pasando en su vida, al punto incluso de que muchos psicólogos educativos, de cuántas infantiles, perdón, un psicólogo infantil, de qué cosas no puede enterarse, o poder estudiar lo que le pasa al niño y su conducta, por medio de los dibujos que realizan, ¿no? Ahora, tenemos estos términos que también es importante tenerlos claros, que son el de formación artística y el de enseñanza de las artes, porque a veces los confundimos con el término de educación artística. No hay que confundir educación con formación, hablando de formación artística, la formación es parte del proceso educativo, y también puede ser formal e informal, formal en espacios de educación formal, cualquier etapa educativa oficial en el salón, es decir que nosotros estamos haciendo, estamos aplicando la formación artística formal, dentro de nuestro proceso de educación artística formal, en la escuela como docentes de artes. Mucho ojo, no hay que confundir formación artística con formación profesional, porque no estamos formando profesionales del arte, eso sí es muy importante, al menos dentro del contexto de educación básica. Y bueno, tenemos por acá informal, que es aquella que se da de manera flexible, al ritmo de quien aprende, y es autodidacta. Si el vecino toca guitarra, yo lo veo todos los días, y quiero aprender de él, si empiezo a escuchar, empiezo yo a acercarme, compro el instrumento, o me acerco al suyo, y empiezo a aprender, o si veo un tutorial de YouTube, de cómo pintar una flor en acuarela paso a paso, si me compro un libro de dibujar anime, igual este estilo paso a paso, eso es formación artística informal. Y en cuanto a enseñanza de las artes, también vamos a tener clara la diferencia, entre la enseñanza de las artes, y la educación artística, porque enseñar y educar tampoco son sinónimos. La enseñanza es la transmisión de conocimientos, mediante diversos sistemas y metodologías, mientras que la educación ya se refiere a la formación y desarrollo integral de los alumnos a través de la enseñanza. Y esto del desarrollo integral, incluso lo mencionó mucho el compañero Daniel hace un momento, ya se está hablando aquí del proceso completo. La enseñanza y la formación son parte entonces del proceso educativo. Hablemos entonces del rol del arte educador. ¿Qué forma el educador artístico? Y bueno, yo recupero lo siguiente. En una conferencia del Foro Nacional de Educación Artística 2020, aquí en Veracruz, que fue un encuentro virtual, participó la maestra Patricia Cardona con una ponencia que se llamó El lenguaje perdido en la enseñanza de las artes. Esta maestra es especialista en la filosofía educativa, también en las artes escénicas, está muy preparada en ese ámbito, y ella hablaba de este proceso de desarrollo integral, del educando, que se tenía que unificar a través de tres aspectos importantes, que eran el hacer, sentir y pensar dentro de su proceso educativo. Y precisamente ella denotó que tras la priorización de la enseñanza técnica derivado de la Segunda Guerra Mundial, se perdió ese sentido humano y sensorial del arte, ese sentido humanista y su enseñanza en comparación con periodos previos como el Renacimiento. Ella hablaba que en la época renacentista, incluso en la Edad Media, y bueno, hablando específicamente del ejemplo que ella menciona del Renacimiento, si tú querías ser escultor, tú te acercabas al taller del maestro y buscabas que el maestro te enseñara, pero era de otra manera, era por medio del hacer, sentir y pensar. El gran Miguel Ángel te daba el bloque y tú tenías que encontrar la forma oculta que se encontraba en el bloque, y empezabas a tener un proceso muy rico, un proceso muy interactivo y muy creativo, de mucha observación y de mucho análisis, donde implicabas precisamente el hacer, sentir y pensar para empezar a interactuar con lo que era el mármol y empezar a encontrar ahí la pieza oculta. En este punto, es importante preguntarnos entonces qué priorizamos en la enseñanza, porque posteriormente, pues bueno, esto cambió totalmente, si comparamos la formación del que era un artista anteriormente con el artista, vamos a llamarlos profesionales, los licenciados en bellas artes, en artes plásticas, en música, cómo es su formación ahora en una facultad de artes. Hablando, por ejemplo, de una licenciatura en artes visuales, actualmente el educando ya no tiene este proceso, en realidad se sienten en una silla, en un aula, de hecho también incluso tienen exámenes que son también los exámenes de admisión, también hay que preguntarnos si están correctamente diseñados para el ingreso de los perfiles que se solicitan, no porque no sea importante la parte técnica y que tenga un bagaje cultural, sino que se tiene que realmente hacer esta, se tiene que buscar un perfil muy integrado y también muy interesado en lo que es el ámbito de las bellas artes. Y en este sentido, cuando se sientan los universitarios, entra un profesor que les da historia del arte, que habla sobre periodos artísticos, se me ocurre el cubismo, hora y media, se va, los chicos tienen que irse a otra aula donde van a tomar su clase ahora de pintura o de técnicas de pintura, el docente acomoda unos plátanos, una manzana, un vaso con agua, pone la lámpara y bueno, ya está la composición y ellos tienen que ir haciendo esto, ¿no? Y después tienen seminario de titulación y todo, no porque las experiencias educativas no sean buenas, no sean las correctas, sino la manera en la cual se está abordando el proceso de formación de estos licenciados en artes en cualquiera de los lenguajes, en cualquiera de las disciplinas. ¿Qué es lo que buscamos que nuestros alumnos aprendan de las artes y a través del arte? ¿Cómo se relaciona esto? Más adelante vamos a hablar de los perfiles, de quiénes son los que ingresan, ya habíamos comentado hace rato qué es lo idóneo, al menos aquí en México, que impartan la clase de artes. Educadores artísticos, pedagogos de las artes o licenciados especialistas profesionales en teatro, música, danza clásica, etcétera. Y bueno, recuperando el tema de la maestra Patricia Cardona y su conferencia, ella menciona lo siguiente, ¿qué estamos formando ahora? ¿Artistas o profesionales del arte? Porque con este nuevo modelo educativo es muy difícil formar artistas. ¿Estamos formando profesionales de arte o vamos a formar artistas? Ella cuando menciona esto, a mí me ayudó muchísimo sobre todo al replantearme cómo yo iba a abordar el ser un artista sobre todo con los niños. Con los niños porque es una etapa donde el sistema muchas veces mata la creatividad de los chicos, mata la intención. Y bueno, ¿qué pasa? Que conforme van creciendo, si ustedes comparan el dibujo de un niño de cuatro años que hace un caballo, el caballo queda deforme, pero el niño está muy contento porque él ve un caballo, él hizo un caballo, lo representó. ¿Y qué pasa conforme ese niño va creciendo? Un niño de siete, ocho años empieza a decir, ay, no me quedó tan bien, no, es que se van a reír, es que me da pena, ¿no? Y un adolescente ni se diga, no lo quiere enseñar. Entonces, pues bueno, ahí estamos hablando de que realmente piensan que por no tener desarrolladas ciertas habilidades técnicas, el arte ya no es para ellos y no es así. Y esto que mencionó la maestra Patricia Cardona, me recordó mucho una frase de un programa que seguramente algunos conocen o la gran mayoría, que es Art Attack de Disney. En la emisión mexicana del año 2000 a 2002, era Rui Torres el presentador de Art Attack y él siempre cerraba el programa con una frase que decía, sí, y recuerda que no necesitas ser un experto para ser un gran artista, pero a qué se refería realmente. Y en ese momento tú no lo entendías, en ese momento tú solamente te sentías frustrado porque pues todo lo que habías hecho era algo muy sucio, algo que no se parecía en nada, tú sin entender, el detrás de cámaras, el proceso y todo, y realmente a veces era un poco como molesto que él con una sonrisa te dijera que no necesitaba ser un experto, y lo vas dejando porque crees que tienes que ser perfecto dentro de estas disciplinas, hablando de esto de la escultura y el modelado y todo eso, para que pueda ser válida tu pieza y para que puedas también disfrutar el proceso. ¿Dónde se encuentra entonces el arte educador? El arte educador va a estar incluido en proyectos o programas sociales, en espacios particulares como foros o talleres, en museos, en galerías, en la vía pública, también ya habíamos hablado de eso, en espacios en medios digitales de comunicación, por ejemplo, en las redes sociales, nosotros ahorita nos encontramos en uno, y en la escuela. Y en cuanto al quehacer del arte educador, recordando estas ideas, la maestra se refería a artistas y profesionales del arte en el ámbito profesional, por supuesto, se refería a los licenciados, pero nosotros lo podemos también adoptar como una idea para hacer que los chicos se sientan como artistas, sobre todo en esto de la infancia, así como se pueden sentir cantantes, se pueden sentir soldados, se pueden sentir los mejores en cualquier cosa, trabajando también su autoestima, a ellos les ayuda mucho para acercarse y trabaja mucho la autoestima y su seguridad, el que los tratemos con ese respeto, con el respeto de un artista. Cuando los chicos presenten sus obras, que la titulen, es una sugerencia, y yo suelo hacerlo con los grupos, al principio, obviamente, de pronto tal vez no se les ocurran muchos títulos, de pronto les dé pena, de pronto se rían, no hay problema, se les puede decir que se pueden presentar sin título, así nos hemos encontrado, fichas en las galerías y en los museos, y ellos poco a poco van sintiéndose cada vez más seguros, cada vez van sobre todo trabajando conceptos, los van aterrizando en títulos cortos, o a lo mejor algo que ya no relacionamos de manera tan objetiva con lo que estamos viendo, y ya hablamos más de algo conceptual, y bueno, en ese sentido que ellos siempre firmen la obra, muy importante, que presenten, esta es mi obra y se llama La manzana mordida 2021, del artista Humberto Huarachi, es un ejemplo, y ellos lo van a ir haciendo, se trabaja en la habla escucha, se respetan entre ellos, empiezan a ver cómo piensa el otro, qué se le ocurrió al otro de título, empiezan a enriquecer esto, y bueno, es algo que ayuda mucho el tratarlos con el respeto que un artista merece. En México, el sistema educativo establece aquellos perfiles profesionales de los docentes que estarán encargados de impartir la asignatura de artes en la educación básica, ¿ok? El programa vigente de aprendizaje es clave para la educación integral 2017, permite trabajar cuatro lenguajes artísticos aquí en México, que son las artes visuales, la música, la danza y el teatro. Algunos perfiles profesionales de quienes pueden desempeñar la función de profesor de arte son, para artes visuales, licenciados en diseño y comunicación visual, licenciados en diseño gráfico, licenciados en artes visuales, en arquitectura, artes plásticas, educación artística o enseñanza de las artes, por mencionar algunos perfiles. Danza, licenciados en artes escénicas, danza, danza clásica, danza contemporánea, folclórica, coreografía, enseñanza de la danza, educación artística o enseñanza de las artes. Teatro, actuación, literatura dramática, artes dramáticas, teatro, educación artística o también enseñanza de las artes. Música, música, composición musical, licenciados en educación artística, en enseñanza de las artes o en educación musical. Ahora, aquí hay que destacar algo importante. No existe, o sea, no significa que unos seamos mejores que otros, no debe de haber una división, perdón, ni entre los lenguajes, ni entre las disciplinas, las áreas de las artes, no debe de haber una división en ello, y tampoco entre arte y pedagogía. Si es verdad que nos encontramos en cierta ventaja, aquellos que tenemos un perfil profesional donde se nos brindaron por el tipo de licenciatura, ejemplo, enseñanza de cualquier disciplina artística o educación artística, recibes más experiencias educativas, hablando de manera curricular, sobre didáctica, sobre enseñanza, sobre bases pedagógicas, teorías del aprendizaje, metodologías educativas, que, en comparación con profesionales de las artes que estudiaron una licenciatura en música clásica, o en artes plásticas o en teatro, ¿no? Y repito, no significa que unos seamos mejores que otros, para nada, pero sí, ahí esto nos puede hacer pensar mucho y reflexionar, sobre todo en las facultades de bellas artes, de qué manera se está preparando a estos profesionales del arte, porque también la educación les compete. Cabe preguntarnos si la formación de estos profesionales en las universidades es idónea, lo habíamos mencionado, y bueno, por aquí tenemos algo que menciona María Acaso, ella expone la problemática de lo que ella llama pedagogía tóxica, que en vez de educar, deseduca. Ella hace hincapié en la problemática dentro de la preparación del profesorado, donde un educador de museos recibe suficientes conocimientos teóricos de historia del arte, pero tristemente una sola hora de didáctica para su práctica educativa, que es sumamente necesaria en pro de los derechos culturales de la sociedad, y estamos hablando de una profesora en materia de educación artística española, pero esta situación se comparte en muchas partes, ok, en muchos lugares. Aquí en México, supongo también debe ser la situación allá en Bolivia, si ustedes revisan los planes educativos de, hablando por aquí, si yo reviso el de cierta universidad particular para la licenciatura en historia del arte, de didáctica y de enseñanza de la historia del arte, solamente son como dos o tres experiencias educativas en un programa que tiene más de 20 materias, y bueno, ahí estamos viendo la gran desventaja en la que se encuentran ciertos profesionales y perfiles que sí encajan dentro de lo que se solicita aquí en la SEP, que es el organismo educativo, pero en realidad pues van, como dirían por ahí coloquialmente, vamos a la guerra sin fusil. ¿Acaso refiere que este sistema nace tras la primera guerra mundial en los Estados Unidos, aupado por el desarrollo del neocapitalismo y de la técnica? Afirmación cercana con la idea expuesta que ya habíamos visto de la maestra Patricia Cardona en la conferencia El lenguaje perdido del arte en la enseñanza artística del Foro Nacional de Educación Artística 2020, y de hecho así, si a alguno de ustedes les interesa esta conferencia que es muy breve, son 45 minutos bastante enriquecedores, pueden colocar esto, conferencia El lenguaje perdido, así en el buscador de Facebook, en publicaciones, y ahí aparece el video, aparece que es como de más de una hora, pero realmente de la conferencia son como 45 minutos y está bastante nutrido. Ahora, ¿qué tanto importa la técnica? ¿Qué es ser artista y qué es ser un profesional del arte? Que ya habíamos hablado de esto, vamos a detallar un poco más. El sentido de las artes en la escuela no debe enfrascarse en el desarrollo de la técnica de una u otra disciplina artística. No hay que olvidar que las artes son un lenguaje y que su ejecución e interpretación se enfocan en aspectos expresivos, es decir, comunicativos. De este lado, a mí me gustó mucho esto cuando estaba buscando las imágenes de referencia. Esta me encantó. Se me hizo muy triste. Es una niña que se encuentra como sujetada de los dos brazos y como que dos sogas le están jalando de un extremo a otro. Es un blog de psicología donde se comparten dibujos de lo que dibujan los niños que sienten tras la separación, el divorcio de sus padres. Y por acá también vemos otro que es el mismo ejemplo y que habla sobre todo del contexto de abandono. Entonces, en este sentido, si vemos estos dibujos en técnica, en una cuestión técnica, no son perfectos. Estos niños no dominan una técnica de dibujo, pero sí están sublimando un sentimiento, una emoción y se están expresando y nos están invitando sobre todo la reflexión, que es importante eso, por medio de sus piezas. Y del lado derecho, acá, tenemos un dibujo bastante bien logrado, que tiene ya técnica de luces y de sombras, de difuminados, se ve que usaron los esfuminos, los lápices graduados. Pero, ¿qué nos dice? ¿Qué mensaje nos está emitiendo? ¿Qué me dice? ¿Me está invitando a la reflexión? ¿Qué está pasando ahí? Esto nos sirve para confirmar que el dominar una técnica no nos va a dar la facultad de poder emitir un mensaje por medio de ese lenguaje artístico, porque incluso estaríamos hablando de que seríamos artesanos muy refinados. Estamos haciendo artesanías muy refinadas cuando únicamente nos dedicamos a copiar. Ahora, el desarrollo de la técnica es positivo, por supuesto, no es malo, en tanto que amplía las posibilidades expresivas de quien dice algo a través del arte. Nos va a dar mayores herramientas expresivas, técnicamente hablando. No obstante, en la educación básica, el docente no pretende la formación de profesionales del arte. Entonces, no estamos calificando ni al niño más flexible, ni al niño que mejor dibuja, ni a la voz más melodiosa del salón. Estamos nosotros educando a través de las artes y las rúbricas y las listas de cotejo se van a enfocar en evaluar otros aspectos y otros ámbitos que no son la cuestión técnica. Sí, vamos a trabajar la técnica, pero no va a ser nuestro centro educativo. El arte ofrece vida, ofrece esperanza, ofrece la perspectiva del descubrimiento, ofrece luz. Si resistimos, puede que logremos convertir la enseñanza de la experiencia estética en nuestro credo pedagógico. Y bueno, aquí recuperamos otra frase de Maxine Green, porque ella sobre todo hace mucho énfasis en esto de la enseñanza, de la experiencia estética. Y bueno, esto nos va a ayudar mucho y va a sumar a nuestra didáctica. Hay que ser didácticos y hay que tener claro qué es la didáctica, no lo que tenemos como el arte de enseñar, el arte de la enseñanza, el arte de educar. Los procesos didácticos a veces nosotros confundimos lo que es y lo que no es, con lo que no es, perdón. En alguna ocasión la jefa de enseñanza de artes de la zona, que de pronto tenemos algunas reuniones, los docentes de artes de ciertas escuelas pertenecientes a su zona, nos comentaba que a veces pensamos, cuando se nos pide la planeación y se nos pide la secuencia didáctica, creemos que decir, llegar al salón, anoto, trazo con una regla una línea en el pizarrón y hago una línea de horizonte y vas escribiendo el proceso para hacer ejemplo las vías del tren y el alumno va a dividir en segmentos la hoja y va a trazar y el docente espera 10 minutos a que el alumno desarrolle la actividad, etcétera, etcétera. En ese momento ella nos estaba comentando que no estamos siendo didácticos, estamos siendo instructivos. Es diferente y no hay que confundirnos. La didáctica nos va a ayudar como una herramienta para poder hacer más amena la enseñanza, para hacerla dinámica, para hacerla creativa, innovadora y de qué manera, bueno, la experiencia estética, abordarla, enseñarla, es muy importante en estos procesos como docentes de arte porque realmente nos humaniza y hay que recordar sobre todo cuando estamos hablando y recordando un poco esto que se decía que se perdió del periodo renacentista, donde también el humanismo era el centro, no hay que perder esa facultad. Nosotros no somos cuerpos andantes nada más que transportan órganos, no. Nosotros tenemos emociones, sentimientos, pensamientos, necesidades, estamos interactuando, somos miembros de una sociedad y bueno, nos compete sobre todo podernos sensibilizar, podernos humanizar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre educar por el arte y educar para el arte? Y aquí tenemos dos imágenes que nos pueden aclarar un poco más esta pregunta. Educar por el arte se refiere a la participación del arte dentro del proceso del desarrollo integral del ser humano. Lo había comentado hace un momento también el compañero Daniel. Por otra parte, educar para el arte implica metodologías más especializadas donde el alumnado se capacita constantemente de manera técnica dentro de su proceso educativo. Es importante tomar en cuenta que para motivar la educación para el arte hemos de iniciar por educar por el arte. Y aquí, bueno, vemos lo siguiente. Están los niños tocando la flauta. Hay un micro abierto. Estamos dando la clase de flauta y los niños la tienen que tomar de manera obligatoria. Eso ya lo vimos hace un momento, ¿no? Porque es una característica de la educación artística en la escuela, es obligatoria. Quizás a algunos no les guste, pero lo van a tener que hacer. Entonces, si lo van a tener que hacer, tenemos que aprovechar y no que lo vean como una obligación, sino que lo vean también como una oportunidad. Pasa a veces incluso que el alumno más penoso, el que no quiere pasar, que le da apatía hacer el títere y todo eso, tiene ocho años y cuando ya vemos y tiene catorce, él ya por voluntad se ha metido a clases de teatro y quizás ya no somos sus maestros, pero significa que sembramos bien esa semilla, ¿ok? Y aquí en la imagen nos queda claro cómo algunos están ahí tocando la flauta en su clase de artes, pero posteriormente algunos de esos chicos que hagan clic con la música o con la pintura o con el teatro o con la danza, ellos después posteriormente pueden quizás buscar estos espacios de educación artística no formal donde puedan capacitarse mayormente, formarse artísticamente hablando en un área que a ellos les guste y bueno, en una disciplina, un instrumento en el caso de la música que a ellos les atraigan, ¿no? Quien educa debe estar consciente del por qué precisa alcanzar ciertos aprendizajes y estar preparado para responder una de las preguntas más comunes sobre las artes en la escuela. Maestra, ¿y eso para qué nos va a servir en la vida? También lo habían comentado hace un momento, porque realmente es una pregunta que se hacen y sobre todo los adolescentes. ¿A mí de qué me va a servir? Y las artes tienen muchas utilidades, hay que estar conscientes de ellas para poder comunicarlas y no nada más que queden palabras. Podemos incluir estas utilidades, alcanzarlas, enlazarlas con algún aprendizaje que querramos alcanzar y bueno, así encaminar a que los chicos de verdad desde la experiencia sepan y conozcan y se empapen de las utilidades que tienen las artes en sus diferentes ámbitos. Número uno, el arte sensibiliza, por tanto humaniza lo que hemos estado platicando. Dos, une e integra. Tres, el arte sirve para comunicarnos, pues a través de la obra de arte podemos emitir un mensaje. Nos permite expresar nuestras ideas, sentimientos, creencias o emociones y a protestar y manifestar nuestra postura política. Aquí es muy importante porque hace rato también mencionaban toda esta diversidad de pensamientos que tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros es un sujeto político y dependiendo de su condición, de su raza, del género, de la ubicación geográfica, somos diferentes sujetos políticos y tenemos diferentes causas y diferentes luchas e intereses sociales. Ok, pero absolutamente todos somos parte de la política, incluidos los niños. Nunca hay que comentar a los chicos que ellos qué van a saber de política, porque realmente tengan siete años, tengan cuatro, tengan quince, ellos son también la política, ellos no son el futuro del país, de ningún país, ellos son el presente de todos los países y de la humanidad, al igual que nosotros, no son menos. Están en formación, sí, pero también son parte de todo contexto sociopolítico y hay que sentirlos e incluirlos parte de, para que ellos también puedan expresar estas ideas y puedan iniciar con esta capacidad de transformar su pensamiento de manera positiva. Número cuatro, crear conciencia, el arte sirve para crear conciencia por medio de todo esto de la reflexión de la obra, de empezar a ser críticos, a tener esta capacidad de discernir. Número cinco, aquí me equivoqué con los números, refuerza nuestra identidad cultural, los himnos, las indumentarias, las pinturas, vamos a hablar, por ejemplo, del Guernica, en el caso de Picasso y esto que pasa con Guernica y la bomba y lo que pasa en el mercado y cómo lo expresa Picasso por la situación donde se ven a los animales sufriendo, a los desmembrados, a las madres sufriendo, es importante y representa algo para la historia de los españoles, ¿no? Y así también nosotros en México, dentro de las diferentes culturas prehispánicas, pues bueno, nos hemos podido acercar a estas civilizaciones en el sentido de que número seis sirve como documento histórico, aquí dice cinco, pero es seis, porque bueno, el arte nos permite, nos ha permitido conocer cómo pensaban ciertas sociedades por medio de su fotografía, por medio de su pintura, por medio de su escritura, entre otras cosas. Es terapéutico, el arte sirve de terapia, claro que sí, estimula también el pensamiento crítico y creativo, y por último, pero no menos importante, es generador de ingresos económicos por su capacidad de producción, y no nada más de producción, también en el ámbito de la educación, bueno, aquí los que estamos en este medio del arte de educación, vivimos total o parcialmente, económicamente hablando, del arte, en el ámbito educativo, por supuesto. El arte nos permite desarrollarnos como seres humanos, el arte educador tiene a su servicio la herramienta educativa más humanista, por ello y más es que nuestro rol docente importa, hay que dejar huella en el alma de nuestros alumnos. Y cierro por aquí con una frase de C. Robinson que dice así, si no estamos preparados para cometer errores, jamás seremos capaces de crear algo original, y hay que entender en este sentido que nos vamos a equivocar en la práctica, por supuesto, y que día a día aprendemos de los colegas, de los alumnos, de los padres, de nosotros mismos, hay que observarnos, hay que aprender también, esto de las clases grabadas ayudó mucho para empezar a ver también qué áreas podemos mejorar. Y bueno, algo por ahí que dijo Freire respecto a esto de que en realidad nadie lo sabe todo, él menciona que algo que decía más o menos así, nadie sabe todo, nadie sabe nada, todos sabemos algo, por eso es que siempre aprendemos, por eso es que siempre abonamos. Muchas gracias por su atención en cuanto a la presentación. Voy a dejar de compartir las diapositivas. Habíamos solicitado unos materiales, tenemos el tiempo exacto para poder desarrollar un pequeño taller y bueno, para ello les voy a compartir, ya saben que cualquier pregunta pueden irla haciendo en los comentarios ahí en la transmisión para que nos apoyen leyéndolas en el momento en el que ustedes empiecen a desarrollar su actividad que va con base en este cuento de Peter Reynolds que a mí me encanta, él tiene una trilogía de cuentos que es muy rica para trabajarlo nada más la cuestión de artes visuales en cualquier área incluso aunque no seas un docente de artes deja demasiado que son el punto casi y el color del cielo y comienza con el punto que de hecho aquí en la parte de atrás tiene como un pequeño una pequeña sinopsis del cuento que dice no tienes más que hacer una pequeña marca y observar a dónde te lleva Vashti dice que no sabe dibujar su profesora cree que sí porque sabe que todo el mundo tiene capacidad creativa dentro de sí y que donde hay un punto hay un camino vamos a ver de qué va el punto el punto de Peter Reynolds la clase de arte había terminado pero Vashti se había quedado pegada a su asiento su hoja estaba en blanco la profesora se inclinó sobre la hoja en blanco un oso polar bajo una tormenta de nieve dijo muy divertido contestó Vashti no se me ocurre qué dibujar la profesora de Vashti sonrió haz solo una marca y mira dónde te lleva Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe ya está la profesora tomó la hoja y la estudió atentamente devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente dijo ahora fírmalo Vashti pensó por un momento bueno quizá no sepa dibujar pero sí sé escribir mi nombre Vashti a la semana siguiente cuando Vashti entró a la clase de arte se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora era el punto habían marcado su punto en un marco dorado puedo hacer un punto mejor que ese abrió su caja de colores nunca antes estrenada y se puso a trabajar Vashti pintó y pintó un punto amarillo un punto verde un punto rojo un punto azul mezclando el azul con el rojo descubrió que podía pintar un punto violeta Vashti siguió experimentando hizo un montón de puntos de muchos colores si puedo hacer puntos pequeños también puedo hacer puntos grandes Vashti esparció los colores con un pincel más grande en un papel más grande y pintó puntos más grandes llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto unas semanas después en la exposición de la escuela de arte los puntos de Vashti causaron sensación y fíjense toda esa diversidad de puntos que acaba de crear a Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración eres una gran artista como me gustaría pintar como tú seguro que sabes le contestó Vashti yo no yo no no sé trazar ni una línea recta con una regla Vashti sonrió le acercó al niño una hoja de papel en blanco a ver le dijo el lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea Vashti miró atentamente el garabato del niño luego le dijo y ahora fírmalo por favor y colorín colorado este cuento se ha acabado Peter nos deja una frase en la parte de atrás del cuento que dice dedicado al señor Madson es una dedicatoria mi profesor de matemáticas de séptimo grado que me animó a poner mi marca y el mensaje de este cuento es clarísimo ¿no? a veces solo nos falta ese pequeño empujoncito y que una sola persona crea en nosotros para darnos cuenta de que somos capaces de hacer grandes cosas ¿no? y así como como esta pequeña Vashti en nuestras aulas de clase maestro seguramente se han encontrado muchas muchas Vashtis ¿no? bueno ¿qué es lo que vamos a hacer? nos vamos a convertir en Vashti nos vamos a poner en sus zapatos un momento y nosotros vamos a crear nuestro propio punto los que están viendo la transmisión y tengan los materiales por supuesto que pueden hacerlo pueden comentarlo también por las fotos será padre que después todos los que están ahí en la transmisión y que después algunos podamos verla podamos ver estos puntos que ustedes crean por acá tengo algunos de mis artistas que son el punto carnaval el punto telaraña punto tiro al blanco punto luna de queso tenemos por aquí punto espiral algunos puntos de colores pueden hacer un solo punto o varios de diferentes tamaños punto galleta punto araña punto sandía punto de puntos y punto galaxia tenemos 10 minutos para hacer esta esta actividad vamos a hacerla de manera sencilla en una hoja con el material que tengan a la mano y bueno de mi parte sería todo no sé si tenemos hay preguntas ahí para que las podamos leer o contestar si se escucha maestro sí excelente agradecen los colegas tu participación y preguntan si tienes el cuento en algún formato para poder ver ese detalle y nos puedes compartir también indican que les ha gustado el cuento pero vamos a ir rescatando algunas preguntas bueno estimados colegas pueden hacer las consultas claro el material este bueno se comparte a los compañeros de la red de docentes de artes este y ya este pues para que puedan tener tanto la presentación como el cuento en pdf incluso también aquí las imágenes que proyecte de ejemplos claro que sí perfecto perfecto entonces lo que nos comentan y pues la invitación está hecha a través de Excel de poder trazar ese primer punto y empezar empezar el trabajo algún comentario más Isette sobre todo ver esta parte del punto como una alternativa como un camino sí como un inicio porque a veces cuando hablando de mi área que mi área es este artes visuales aunque también trabajo con las otras disciplinas pero las articulo con las artes visuales hay un aprendizaje que habla sobre los elementos básicos de las artes y habla sobre el punto entonces muchas veces es muy técnico y se realizan obras directas de puntillismo y se empieza a hablar del concepto pero también es bueno abordarlo de otra manera y que empecemos a percibir el punto como una posibilidad y como un camino sí como el inicio de algo esta experiencia que tú nos estás pudiendo compartir ahora lo has podido materializar en algún nivel primario secundario algunos resultados nos puedes compartir y claro con los niños incluso con los adultos también dentro de la capacitación docente también he trabajado con esto del punto de verdad la trilogía es muy buena es muy buena aquí en México nos piden trabajar el aspecto de la lectura no importa tu asignatura y de hecho es muy importante trabajar la parte de la escritura acercar a los chicos a la lectura y bueno en ese sentido los cuentos son temas son lecturas muy sencillas de hacer tienen una enseñanza y entonces de pronto partir con pequeños ejercicios sencillos a partir de esta trilogía puede resultarles les escribo los nombres ahí en el chat pero creo que no lo van a poder ver en la transmisión pero bueno de todos modos para que se pueda compartir la trilogía es el punto por si quieren anotar los compañeros que están viendo el segundo cuento se llama casi el tercer cuento se llama el color del cielo se relacionan entre sí son continuación uno de otro aunque también se pueden leer en desorden y eso es muy interesante también y el autor es Peter Reynos y sí de hecho los ejemplos que vimos son de chicos de primaria secundaria la última imagen y ahí también había una pequeña imagen con los chiquitos de preescolar que ellos pues bueno a ellos les encantó tal vez de pronto no entienden tanto el mensaje del cuento en el sentido de la autoestima porque ellos tienen la autoestima por el cielo eso me encanta el preescolar ellos son muy seguros de lo que ellos hacen pero igual les gusta mucho esto de hacer los puntos de colores y experimentar y combinar y mezclar y todo eso perfecto y hemos compartido los datos al face los colegas pueden descargar los títulos de los cuentos muchas gracias a ver vamos a rescatar si todavía tenemos alguna consulta pues no agradecen tu participación les ha encantado el cuento los datos que has podido compartirnos muchísimas gracias muchas gracias a todos por la atención y el espacio vamos a felicitarte con aplausos yo sé que los colegas lo están también haciendo ahí desde sus casas desde sus lugares un saludo nuevamente a cada uno de ellos que están pues en parte de Bolivia en diferentes regiones y también en México Perú y también Argentina bueno estamos en esta primera sesión del curso del taller internacional que justamente aborda temáticas de arte y que nos lo están pudiendo compartir los colegas de justamente del programa en realidad del equipo RDA ¿no? Red de Docentes de Artes si no estoy mal Omar si no estoy confundiendo el dato si es correcto son las abreviaturas de Red de Docentes de Artes RDA perfecto y justamente en esta noche continuando con lo que es la participación de los compañeros de México quiero invitar a Dali y Cristian también a Omar para esta parte de responder a preguntas de análisis de la educación artística en México adelante Omar y al equipo allá en México tienen ahora el espacio abierto Muchísimas gracias pues nuevamente agradecemos este colectivo del cual formamos parte de RDA el cual acaba de mencionar el maestro Evert Híjole estamos no saben cuán emocionados estamos colaborar con todos ustedes y nos emociona hace rato escuchaba al maestro Evert hablar acerca de que tenemos compañeros de Perú de Argentina desde luego nuestros compañeros de Bolivia eso nos emociona muchísimo y bueno vamos a comenzar queremos hablar un poquito acerca de cómo es la educación artística en México y cuál ha sido nuestra experiencia porque todos nosotros somos docentes en educación básica y pues tenemos cierta experiencia ciertos años de experiencia y queremos compartirles cómo es que nosotros la vivimos porque una cosa es lo que se ve o se lee en los planes y programas de estudio de un país y otra cosa es que te lo cuenten los docentes de ese país cómo lo viven cómo lo experimentan si funciona si no funciona y es justamente eso de lo que queremos charlar en este momento en días pasados justo el fin de semana pasado me di una vuelta por un estado de mi país acá en México el país el estado se llama San Luis Potosí es un estado muy 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 bello y conocí un museo que se llama el museo de Leonora Carrington en honor desde luego al artista plástica Leonora Carrington esta artista que a pesar de que nació en Inglaterra se nacionalizó mexicana y tuvo un amor increíble por este país por México y me resulta conmovedor me resulta agradable nostálgico también saber que hay artistas en todo el mundo que han amado tanto a México sin haber sido sin haber nacido aquí en el caso de Chabela Vargas también por ejemplo ella no no nació en México sin embargo ella decía yo soy mexicana hay una frase muy muy emblemática de ella que decía que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana y eso es eso es muy muy cierto creo que lo mismo pasó con Leonora Carrington porque ella amó con todo su corazón a México ojalá algún día pudieran echarse una vuelta por ese museo en San Luis Potosí les va a encantar y ¿qué es lo que rescaté de esa de esa visita a este museo? pues había muchas frases desde luego el deleite visual es impresionante ¿no? pero esta frase me gustó mucho y la estoy utilizando porque es justo eso de lo que vamos a hablar ahorita dice Leonora Carrington es insuficiente al menos para mí en este tiempo de vida que tenemos porque deja un gran vacío y no permite que satisfaga la curiosidad y el conocimiento por muchas cosas que pese a la edad comienzan también a fascinarnos a los viejos Leonora Carrington díganme si no compañeros eh no hemos llegado a un punto en nuestra vida adulta que decimos híjole creo que no he aprendido lo suficiente me gustaría tener más tiempo para seguir aprendiendo y sobre todo disfrutar de la vida disfrutar del arte ¿no? y bueno vamos a dar inicio a esta probadita de cómo se vive en México la educación artística desde la docencia nosotros desde luego nos basamos en un marco legal bueno nosotros como docentes no sino es decir los planes y programas de estudio y nosotros a su vez aplicamos esos planes y programas de estudio de México que se basan en el artículo tercero constitucional en el cual se puede leer lo siguiente la educación se basará en el respeto y restricto de la dignidad de las personas nuestro plan y programa de estudio que ahorita tenemos un programa vigente que es el del 2017 es el que llevamos actualmente y que creemos que próximamente viene un cambio de planes y programas pero aún no es nada oficial ¿no? digamos que está ahí en un prospecto de comenzar con ese cambio este plan y programa de estudio tiene un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva dice el artículo tercero constitucional que tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano además de fomentar en el ser humano el amor a la patria el respeto a los derechos las libertades la cultura de la paz la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia además promoverá la honestidad los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje los planes y programas de estudio menciona este artículo tercero constitucional aquí en México tienen perspectiva de género y tienen una orientación integral se incluye el conocimiento de las ciencias y las humanidades la enseñanza de las matemáticas la escritura lectoescritura la literacidad la historia geografía el civismo la filosofía la tecnología la innovación física el deporte las artes y aquí lo marqué con negritas en especial la música la promoción de estilos de vida saludables la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente entre otras ¿por qué les estoy hablando de todo esto? porque quiero que ustedes que están de oyentes desde desde otra latitud desde otro país conozcan cómo es o en qué se está basando los planes y programas de estudio para nosotros los docentes de México para que ustedes sepan qué es lo que se tiene que desarrollar durante cierto periodo ¿de acuerdo? adelante maestra Dali ok ¿qué tal? buenas buenas noches a todos los que nos están escuchando por allá en Bolivia mi nombre es Dalila Sánchez soy pues maestra de educación artísticas en secundaria y bueno para continuar con esta con esta parte pues tenemos algo que en nuestro plan de estudios se denomina los rasgos del perfil de egreso y esto tiene que ver con lo que se espera lograr en los alumnos a través de de toda todo lo que es educación básica en nuestro sistema educativo la educación básica abarca desde lo que es preescolar que son tres tres años de preescolar tres grados educación primaria que son seis y educación secundaria que son tres tres grados dando un total de quince grados de toda la la trayectoria de educación básica como podemos ver en el caso de educación preescolar se espera que al terminar la educación preescolar pues el alumno desarrolle su creatividad e imaginación al expresarse con recursos de las artes que serían en este caso pues las artes visuales la danza la música y el teatro cabe mencionar que en nuestro país tenemos principalmente maestros de educación musical trabajando en el nivel de preescolar y que ellos trabajan aproximadamente de una a dos sesiones con cada con cada grupo con cada grado de aproximadamente media hora minutos más minutos menos dependiendo de la organización de cada cada institución y y bueno en este en este tiempo pues los maestros trabajan pues para lograr este este perfil este este rasgo y estos rasgos también se se muestran en lo que es la educación primaria en el caso de educación primaria lo que se espera lograr en o a donde se quiere llegar es a que los alumnos puedan explorar y experimentar las distintas manifestaciones artísticas que se expresen de manera creativa por medio de los elementos de la música la danza el teatro y las artes visuales en el caso de primaria no en todos los estados de nuestro país se cuenta con docentes de artes algunos estados sí cuentan con maestros de artes en primaria y algunos estados no pero los que trabajan en en este nivel que son los maestros frente al grupo son los que dedican un tiempo durante la semana a pues a trabajar las artes con con los chicos ahora en el caso del plan de estudios de 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 nuestro sistema educativo pues se trabaja a través de de ejes tenemos cuatro cuatro ejes que son los de práctica artística elementos básicos de las artes la apreciación estética y creatividad y las artes y su entorno y en este caso pues se trabaja tanto en preescolar primaria y secundaria y pues cada uno de estos ejes nos permite abordar la asignatura pues desde de una diferente perspectiva en el caso de la práctica artística pues lo que se busca es que el alumno experimente de forma práctica cualquiera de las disciplinas y que al final pues llegue a presentar un producto ya sea de manera trimestral o al final del ciclo escolar en el caso del eje que tiene que ver con elementos básicos de las artes pues lo que se trabaja son algunos de los pues elementos básicos que necesitamos conocer que puede ser el cuerpo el espacio el tiempo el movimiento el sonido la forma o el color y bueno estos son los lo que se mencionaba hace hace un momento con el maestro Dani de lo que es el 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 lenguaje el lenguaje artístico el el conocimiento de este de estos términos ¿no? que no se hace tan de manera tan profunda pero que al final de cuentas permite que los alumnos conozcan cuáles son estos elementos principales que se deben conocer tanto en la música en las artes visuales en la danza en las artes plásticas también tenemos otro eje que se trabaja que es la diversidad la diversidad artística y cultural y lo que es el patrimonio y derechos culturales y este eje nos permite pues relacionar esta parte del arte con nuestro entorno y es aquí donde tenemos esa libertad de trabajar con nuestros alumnos de tal manera que que cada uno de los docentes podamos tomar esos elementos que tenemos en nuestro contexto o desde nuestro contexto sí ya sea no sé en el caso de la música pues música tradicional grupos tradicionales en el caso de la danza pues de igual manera algunos bailables algunos algunos algunas danzas y así y así en cada una de las disciplinas artísticas y por último el último eje que es la apreciación estética y creatividad bueno permite a los alumnos expresarse que sean ellos los que a través del arte puedan puedan expresar sus sentimientos sus emociones y lo que cada uno de de nosotros vayamos trabajando a través de del ciclo o durante el ciclo escolar continuamos gracias dali adelante compañero cristian sí buenas noches aquí es este profesor cristiano gómez actualmente imparto en el nivel de primaria pero también en el nivel de secundaria y es importante la apreciación y expresión artística el nivel secundaria porque nos ayuda principalmente que se trabaja por proyectos en secundaria hay un poquito más de libertad como decía en la apreciación artística porque los alumnos tienen la oportunidad de expresarse de forma libre donde también pueden conocer ir expresándose de forma creativa por algo que también dice que la imagen es la palabra sin interpretarlo ¿por qué? porque es el lenguaje corporal que uno lo expresa mediante ya sea un baile mediante sea una pintura o la música bien sabemos de que abarcando las cuatro hallas podemos expresarnos podemos dar a conocer tantas cosas con tan solo haciendo una de esas cuatro expresiones ¿verdad? es importante conocer que las artes es el derecho como tal nos dice es el que aprecia las distintas manifestaciones identifica y ejerce los derechos de la cultura por el cual participa las costumbres las tradiciones y amplía su creatividad al forma de expresarse mediante los elementos artísticos ya sea la música la danza o las artes plásticas es importante hacerlo en secundaria pues como comentaban nuestros compañeros la expresión artística como los cuatro ejes de enseñanza nos invitan a seguir trabajando a un lado que pues el nivel secundario es más más este de acuerdo al contexto que nosotros manejemos porque también existe esa parte en el nivel secundario ya vemos de que el maestro puede trabajar ya sea por proyectos de forma libre que el alumno pueda interesarse recordemos que al alumno tenemos que enamorarlos de las artes y una forma de enamorarlos llegándole de una forma creativa de una forma didáctica que él pueda ir conociendo y expresándose como hemos ido conociendo en esta charla ¿verdad? veíamos la experiencia del punto ese cuento de tan solo podemos expresarnos con una sola línea un solo punto podemos dar a conocer más allá de lo que nosotros podemos ¿no? entonces así como ese ejemplo la expresión es en cuanto aquí en México es de la forma más este libre que podemos dar a conocer a los alumnos que esa expresión artística puede darnos a viajar o dar a entender tan solo un sentimiento con tan solo una palabra sino también nos invita a conocer que esta interpretación o esta educación artística nos invita a expresarnos diariamente ¿no? también como comentaba ese lenguaje para cambiar tan solo la sensación la sensación que sentimos actualmente o improvisar los movimientos mediante una imagen ¿sí? realmente hoy también vemos que debido al plan y programa de 2017 que tenemos actualmente hemos sido tomado en cuenta en la actualidad ahorita los maestros de secundaria tienen 3 horas frente a grupo y actualmente tienen que cubrir 42 horas para tiempo completo eso quiere decir que tenemos gran este campo para ir enseñando a los alumnos también depende también el nivel educativo porque recordemos de que hay federales hay estatales o técnicos es importante también ver ese contexto para ver cómo podemos enseñar de acuerdo a la región Muy bien gracias Cristian y bueno déjenme platicarles un poquito más acerca de de esta planes y programas de estudio acá en México fíjense que no sé si pasa en otros países será interesante ahorita que lo expresen en los en el chat ya sea de a través de YouTube o de Facebook porque nosotros tenemos información académica actualmente en el programa vigente dos mil diecisiete en formación académica entra en lenguaje y comunicación pensamiento matemática matemático perdón exploración y conocimiento del mundo natural y social y en la parte del desarrollo personal y social es donde está ubicada la las las artes allí en desarrollo personal además de las artes se encuentra educación socioemocional y educación física y anteriormente se manejaba una autonomía curricular que eso para a grandes rasgos se refería a una asignatura o alguna necesidad educativa que tuviera cada entidad federativa o cada estado y cada escuela desarrollaba esa autonomía curricular de diferente manera lo interesante y quiero que ustedes observen este medallón que nos presenta el plan y programas de estudio de México del año dos mil diecisiete es que formación académica no incluye las artes y siempre hemos los maestros que trabajamos la docencia las artes siempre hemos peleado y hemos luchado porque las artes tomen esa esa importancia de vida esa importancia que requiere para que se se iguale o sea sea igual de el trato que recibe matemáticas o lenguaje y comunicación no quisiera adelantar mucho pero parece ser que los en los nuevos planes y programas de estudio que se pretende desarrollar ya quizás de aquí a uno o dos años no lo sabemos todavía porque no es oficial parece ser que arte se incluye dentro del lenguaje comunicación verdad pero eso es como una un adelanto de lo que podría ser algo de los cambios que vienen para México ahora vamos a platicarles nuestra experiencia porque repito nosotros somos docentes de educación básica es decir trabajamos en diferentes niveles como lo mencionaba mi compañero Cristian yo trabajo en preescolar trabajo en este nivel educativo desde hace 25 años y en preescolar existen dos tipos de maestros existen los maestros estatales y los maestros federales a los que les paga directamente la federación y estatales se refiere a los de cada entidad federativa ¿no? entonces nosotros nosotros a nivel federal los maestros que tenemos una clave o una plaza de la federación somos itinerantes esto quiere decir que nos tenemos que repartir o tenemos que repartir todas esas horas que se nos dan en diferentes centros de trabajo o diferentes preescolares o kinders ¿de acuerdo? en mi caso yo trabajo en ocho diferentes no, no es cierto son seis escuelas seis diferentes jardines de niños o kinders y pues eso llega un poquito a a ser un poco frustrante ¿no? como docente porque no nos deja contemplar un avance tangible en nuestros alumnos digo ya con el paso del tiempo uno se hace de sus técnicas y de didáctica necesaria para poder trabajar con nuestros alumnos y ver ciertos avances y lograr lo que el plan y programa de estudio me solicita a mí lo que me interesa más como mencionado ha mencionado mi compañero Daniel mi compañera Itzel mis compañeros Cristian y Dali es que nosotros nuestra función realmente es enamorar a nuestros alumnos para que ellos se enamoren del arte en mi caso de la música porque déjenme contarles que en el caso de preescolar no existe una categoría que sea maestro de artes es decir que no trabaje las cuatro lenguajes del arte sino que hay una sola especialización específico para el kinder o preescolar que es música ha habido mucha confusión esto también se los tengo que platicar porque nos gustaría conocer también cuál es la situación actual de la educación artística en otros países hay una situación de desventaja porque nosotros al trabajar con ciertas claves nos limita solamente a trabajar con esa especialidad en mi caso música desde luego se puede abordar la danza a través de la música se puede trabajar con pintura etcétera pero ha habido un desfase de información y eso nos causa cierto conflicto y charlando con mis compañeros de artes en otros niveles resulta que no solo se da en preescolar también se da en primaria también se da en secundaria bueno primaria es un caso porque en primaria existe una laguna impresionante una laguna nosotros en México utilizamos esa expresión para decir que existe un faltante de educación artística en el nivel primaria en preescolar afortunadamente hay música y en secundaria todavía tienen muchas más opciones que hablan de las artes y por eso quiero que mis compañeros Dali que es ella trabaja en primaria y mi compañero Cristian nos hablen así rapidísimamente su opinión acerca de esto que les estoy contando de acuerdo a su nivel repito yo hablo desde mi experiencia en el nivel preescolar y ahora quiero que escuchen a mi compañera Dalila que nos va a hablar de su experiencia de primaria si Omar soy precisamente yo soy de nivel de primaria como comentabas al nivel primaria hay una laguna muy grande porque actualmente los maestros de artes en primaria las claves realmente ahorita que existen pues son están cambiantes hoy en día están jugando con nuestras claves y hoy en día pues hay maestros estatales que te pagan lo que es el estado no hay maestros a nivel federal que te paga la federación o viene designado el recurso de la nación si no solamente son del estado y regularmente el gobierno te paga como ellos consideran si nosotros tenemos ahora sí que dar las cuatro áreas lo que es la música la danza y las artes plásticas actualmente sí no en todas las escuelas hay maestros de arte a nivel primaria son muy pocas haciendo un este una información muy extensa por estados principalmente hay nada más cuatrocientos maestros de artes por estado no hay más allá y recordemos de que por estado pues va dependiendo la región también y pues el recurso que maneja el estado es por el que contrata a los maestros de artes excelente grisian muchas gracias adelante maestra dalila maestra dalila estás por ahí mi compañera ha tenido un poquito de fallos en su conexión pero no no hay ningún problema igual si si se conectan un ratito más aquí la la esperamos unos segunditos bueno mientras ella se conecta si creo que sigue teniendo fallas con su internet eh que es lo que trabaja un maestro de educación musical por ejemplo en 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 preescolar no en preescolar pues trabajamos con nociones muy básicas de la música eh los elementos de 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 la música el el pulso musical acento musical ritmos cantos jugamos desde luego el juego es muy importante en en educación preescolar y lo vinculamos desde luego con los ritmos con con música eh a mí me gusta utilizar mucho los instrumentos de percusión con mis alumnos en en preescolar porque eso emociona muchísimo y eh me gusta que se se vea como como un juego ¿no? porque así ellos es como se enamoran de la música no se trata como hablábamos hace un momento no se trata de educar o formalizar la música yo no pretendo que mis alumnos sepan leer notas musicales a esa edad pretendo que se diviertan pretendo que se enamoren de las sensaciones que les produce la música y bueno ya no les cuento más aquí tengo a mi compañera Dali que les hablará de su experiencia desde secundaria adelante Dali así es eh si me escuchó ah es que no me veo si te escuchas Dali si te escuchas ok pero creo que no me veo no sé eh bueno eh en mi caso pues efectivamente trabajo en 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 el nivel de secundaria nosotros en en secundaria tenemos eh tres horas eh designadas eh para para trabajar con con los alumnos tres horas a la semana y la ventaja que hay en nuestro nivel nivel a diferencia de de primaria o de preescolar es que pues tenemos maestros de las cuatro disciplinas maestros de música maestros de artes visuales maestros de danza y eh maestros de de ay se me fue eh teatro perdón entonces eh pues abordamos la asignatura principalmente desde nuestras especialidades es decir en mi caso que soy licenciada en educación musical pues entonces yo trabajo principalmente lo que es eh eh tenemos esa esa libertad también de de abordar los aprendizajes esperados que se marcan en el programa pues desde nuestra desde nuestra experiencia desde nuestra formación entonces eh y desde nuestro contexto entonces tenemos que que hacerlo de tal manera que como decía el compañero Omar podamos enamorar al alumno de pues de de nuestra de la música de de tal manera que ellos puedan expresarse a través de ella en mi en mi caso pues trabajo desde el canto a veces desde canciones que ellos ya conocen canciones que a ellos les gustan no sé música principalmente que ellos escuchan ¿por qué? porque a veces creemos que que hay que empezar con no sé música clásica o música contemporánea no sé música de concierto pero si el alumno nunca ha tenido ese acercamiento y sobre todo por esa laguna que mencionábamos de que a veces en la primaria no tuvieron un maestro especialista en artes pues entonces no tuvieron ese acercamiento y si uno llega con con música clásica pues no les llama la atención no les gusta sin embargo si utilizamos el recurso de usar esa música que ya ellos conocen de analizarla de de hacerles preguntas al respecto de esa música pues entonces como que hay hay esa esa interacción ese ese intercambio de opiniones con respecto a lo que ellos escuchan con lo con respecto a lo que ellos cantan también se nos permite trabajar con algunos instrumentos musicales dependiendo de de las condiciones socioeconómicas de la institución pues se pueden solicitar instrumentos musicales desde flautas melódicas guitarras y pues enseñarles pues de de manera muy muy básica muy sencilla pues a a tocar un instrumento musical porque a veces pues también ellos no tienen ese ese acercamiento no hay instituciones que tienen esa posibilidad y y equipan a los alumnos con con instrumentos ya de orquesta con con violines con este con trompetas instrumentos de percusión y entonces se forman algunas pequeñas orquestas o algunas bandas pero esto va a depender pues de de las condiciones de cada institución educativa y y bueno al final de cuentas como decíamos hace rato no se trata de formar músicos profesionales en mi caso pero sí de de acercarlos de de que ellos puedan tener esa experiencia de del cantar en grupo de del tocar en en un pues en un ensamble de que ellos conozcan y puedan trabajar la música desde desde otra perspectiva que los pueda motivar a conocer y y eso poco a poco pues permite que incluso después ellos mismos te pregunten y y y esta música porque es diferente o o estos instrumentos o estos artistas y y y te empiezan a preguntar ¿no? Entonces pues esta es la digamos la libertad que tenemos ¿no? Pero al igual pues como decíamos hay hay otras otros peros que que tenemos como es el caso de del el poder tener una una plaza de tiempo completo en el caso nuestro pues nos nos asignan una cierta cantidad de horas y esa cantidad de horas pues es la que tú tú cubres en una semana en dos días en tres días dependiendo de la carga horaria que tengas entonces pues son las situaciones que a veces tenemos que seguir luchando trabajando en nuestro país ¿para qué? pues para que se nos asignen o o más horas o o una carga horaria que nos permita tener una pues una vida digna porque a veces pues no es la cantidad suficiente ¿no? o o la cantidad que quisiéramos pero bueno al final de cuentas pues estamos trabajando pues para lograr un cambio y y pues yo creo que la manera más palpable de de ver eso es el el hecho de de estar en esta en este colectivo de estar compartiendo nuestras experiencias de estar compartiendo con todos ustedes lo que vivimos desde pues desde nuestra aula y desde nuestra trinchera gracias muchísimas gracias Dali y muchísimas gracias Cristian y si solamente cerrar con este mensaje de empoderamiento para todos ustedes compañeros no estamos solos nos tenemos que apoyar independientemente de la distancia que nos separe estamos unidos por una razón que es educar y educar a través del arte muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Omar gracias gracias al equipo por hacer el análisis ¿no? de la educación de la educación artística ¿no? es muy importante notado que con esto podemos integrar lo que es la parte artística en las distintas especialidades en las distintas áreas ¿no? ¿verdad? ya entonces yo por ejemplo soy soy profesor de matemática y trato de un poquito de insertar lo que es la parte de la música la parte de las notas musicales entonces creo que tenemos que partir de esa línea ¿no? para poder llamar y recuperar la iniciativa la creatividad de nuestros estudiantes ¿no? ya gracias a ver queridos colegas por favor estamos predispuestos a a responder algunas preguntitas algunas dudas que tuvieran sobre la ponencia aquí el grupo del RDA están predispuestos a responder las dudas que tuviera por favor colegas en el chat denle por favor podrían escribir las preguntitas consultas que tengan aquí dice excelente presentación muchas felicidades nombre muchas gracias compañeros para nosotros es un placer y un honor estar aquí con todos ustedes aquí dice Yane ¿será que existe la posibilidad de adquirir el material de la exposición? sí me parece que con el maestro Ebert en el canal que tienen de Telegram posteriormente les haremos llegar los materiales compañeros de los talleres de las ponencias las diapositivas que hemos utilizado que ustedes han visto con todo gusto desde luego son de ustedes las compartimos con gusto muy amable gracias gracias Omar ¿no? aquí estamos de noche Omar a ver saludos desde Cochabamba Bolivia que linda la presentación dice Olga muchas gracias felicidades a todo el equipo excelente trabajo dice Gloria González muchas gracias Gloria González bueno gracias gracias solamente por aquí agradecerles a todos del equipo por compartirnos esas lindas experiencias que realmente está enriqueciendo ¿no? cambia la mentalidad la estructura mental de nosotros los profesores de los docentes de los maestros y creo que debemos seguir en esa línea ¿no? de despertar esa creatividad un gusto un gusto profes muy amable gracias bueno queridos colegas taller internacional en este caso en este momento damos paso a a a a a la última presentación de esta noche que en esa oportunidad hola se me escuchan ¿no? por favor en esta oportunidad tendremos al profesor Miguel Lora que es es el ponente de Bolivia, en representación de Bolivia, que nos expondrá este tema, teoría de conocimiento aplicado a la educación activa. Profesor Lora, ¿me escuchan? Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Tiene el espacio, profesor. Muy bien. Eber, si puedes ayudarme a compartir la pequeña presentación que hemos preparado. Sí, Humberto, por favor, las diapositivas las compartiremos. Sí, sí, sí. Ahorita tú estás al control en ese aspecto. Muchas gracias. Mientras tanto, quiero hacer un saludo cordial a los compañeros educadores de México que nos traen bastantes novedades sobre la aplicación del arte en la enseñanza. No se imaginan ustedes, compañeros, la gran influencia que ha ejercido México sobre Bolivia en muchos campos, en el campo de la cultura y también en el campo social. La revolución agraria mexicana ha tenido mucha influencia para la transformación de la reforma agraria en Bolivia. En realidad, en gran parte de lo que se ha hecho en México ha sido motivo de inspiración para los bolivianos. Con esta pequeña introducción, yo quiero plantear la importancia que ha tenido en la historia de la educación el surgimiento de la escuela activa. Es una de las manifestaciones de la rebelión contra el oscurantismo de la edad media. Junto con todas las rebeliones que se han dado en el campo de la ciencia, de la filosofía y del arte, la escuela activa ha expresado esa tendencia general de superar las viejas prácticas en la vida social, en la cultura y obviamente en la educación. En el surgimiento de la escuela activa ha tenido mucha influencia, por ejemplo, la filosofía conductista, el racionalismo francés y en gran medida también ha tenido influencia las manifestaciones modernas de la filosofía alemana. Con toda esta pequeña introducción, yo quiero señalar por razones didácticas para la gente, las diferencias que se pueden establecer entre la escuela activa y la escuela tradicional. Y hemos dicho, surge como forma alternativa de la escuela tradicional allá por los siglos, por el siglo XIX. ¿Cuáles son las características de esta escuela activa? Bien, los alumnos realizan un papel protagónico en su proceso de formación. Aquí interviene la acción principal del alumno, la valoración del alumno como un sujeto capaz de conocer y de transformar. La escuela activa se orienta hacia una educación interdisciplinaria. Parte de las necesidades del alumno. El papel del profesor en la escuela activa es de guía. No es el elemento que está ubicado en un nivel superior con referencia a los alumnos. Es el acompañante que trabaja en el mismo nivel que los alumnos. El desarrollo educativo no se realiza solo en el aula. Sobre todo, la tendencia es exceder a la hora para hacer una actividad que se realiza en el contorno, en el contexto social, cultural, económico, etc. La disciplina es una disciplina consensuada. La disciplina es consciente. No es una disciplina impuesta. ¿Qué es lo que se diferencia de la escuela tradicional? Primero, esta escuela tradicional surge allá por los siglos XVII. Se produce en gran medida las características de la educación escolástica. Transmite conocimientos ya dados y que no son cuestionados. Estos conocimientos vienen de afuera. Impuesto. Educación memorística. Repetitiva. No toma en cuenta la interdisciplinariedad. Responde a contenidos ya elaborados fuera del aula. Los alumnos no deciden. ¿Qué, cómo y cuándo van a aprender? El profesor es el centro de la enseñanza. Es la autoridad indiscutible. El aprendizaje se realiza dentro del aula. Y la disciplina es impuesta. Impuesta por el maestro. Esas son las características diferenciales de la escuela activa y la escuela tradicional. No cabe duda que la escuela activa está reflejando las tendencias dominantes de la época en que surge. Estamos hablando de un periodo en que se sobrevalora la individualidad. El liberalismo está en su apogeo. Seguramente que radica también una de sus grandes limitaciones. Porque disminuye el papel social de la enseñanza. De todas maneras, la escuela activa significa un gran salto en el desarrollo de la historia de la educación. La escuela activa en el transcurrir del tiempo va a ir generando corrientes internas. Y vamos a citar algunas de ellas, las más importantes. El conductismo. Seguramente que es una de las corrientes que más influencia ha tenido en la educación. Ustedes saben que el conductismo parte del principio de la relación es un estímulo de reacción. Muchos de nosotros todavía hemos vivido en la didáctica esa etapa anterior a la presentación de los temas que se llama la estimulación. Está reflejándose así. ¿Cómo el conductismo no solo aparece como una corriente psicológica, psicopedagógica, sino también su influencia es determinante en la didáctica, en la educación, en su conjunto? Otra de las corrientes importantes de la escuela activa es el constructivismo. El constructivismo que señala que los alumnos a partir de ciertos conocimientos pueden construir ilimitadamente el conocimiento. El conocimiento en general tiene su fundamento en el pensamiento de Kant. Kant en su obra magistral, que es la crítica la crítica al pensamiento emocional, la crítica disculpen, se me ha ido de la memoria el título del libro de Kant, donde él plantea la posibilidad de que se pueden construir conocimientos sin necesidad de la experiencia. Kant nos está planteando la posibilidad de que los seres humanos tienen conocimientos innatos, manejan categorías innatas como las de espacio y tiempo. A partir de eso, la posibilidad de que se puedan alcanzar juicios categóricos de valor intuitivo. En esto se basa el constructivismo de nuestra época. No cabe duda que el conductismo y el constructivismo están sobrevalorando la capacidad individual del ser humano, del alumno, como elementos que pueden construir de manera separada de la influencia decisiva del medio social. Después van a surgir otras escuelas educativas sumamente importantes. Entre esas tenemos la concepción de la escuela de la escuela Montessori, que da prioridad al interés lúdico de los alumnos. ya Montessori nos está planteando con el interés lúdico la necesidad de la interacción social, porque no hay juego individual, todo juego se realiza en un contexto social. Posteriormente, van a aparecer escuelas que van a sobrevalorar el movimiento en la formación del ser humano. Y esta escuela que ustedes, compañeros mexicanos, representan, la escuela que usa el arte como medio en la formación integral del ser humano. Todas estas últimas escuelas se aproximan más a la concepción dialéctica de la educación. ¿Cómo concibe la realidad esta concepción dialéctica de la educación? Concibe al hombre y a la realidad a su entorno en permanente cambio y transformación. en realidad para la dialéctica el mundo está poblado de fenómenos. Fenómenos que están siempre mostrándose cada vez más novedosos. No hay nada dado, no hay nada definitivo. Todo está en cambio y transformación. Para esta concepción dialéctica el viento y la formación del ser humano se logra en la relación entre un sujeto un sujeto social en transformación con un objeto también en permanente evolución y transformación. En esta relación dialéctica surge el conocimiento. El sujeto no es un ente en una actitud meramente contemplativa como muestra la teoría tradicional del conocimiento. Esa teoría que concibe que el hombre puede captar mentalmente las características del objeto de un objeto incambiable. Esta nueva concepción de la dialéctica señala que el ser humano en esta relación aparece como un ser actuante, como un ser transformador del objeto. Su acción siempre está orientado a algo que es el objeto del conocimiento. en esta relación directa a través de su acción sobre el objeto es que el hombre descubre las leyes internas del movimiento y del desarrollo de los fenómenos y descubre que una de las fundamentales leyes de ese movimiento es la contradicción interna que encierran los objetos en su proceso de transformación. La contradicción es la ley básica de todo movimiento. No solo el sujeto transforma al objeto con su acción creadora y transformadora sino que se transforma a sí mismo. Esto es fundamental para comprender la importancia de la concepción dialéctica de la educación. El alumno en cualquier edad actuando sobre la realidad va a descubrir las leyes internas de esa realidad y en eso va consistir el conocimiento el conocimiento nuevo toda vez que el objeto del conocimiento también se presenta de manera novedosa de manera permanente. Esa acción transformadora de Londres frente a la realidad va a dar lugar al surgimiento de la categoría del trabajo una categoría aplicada a la educación entendido entendido el trabajo como toda acción del hombre sobre la realidad con la finalidad de satisfacer sus necesidades debe transformar esa realidad eso se aplica plenamente en la educación aquí en Bolivia discutíamos mucho sobre cómo es que cómo es posible que se pueda aplicar la categoría del trabajo por ejemplo en educación inicial aquí se discutía y se decía bueno hay que ligar en educación inicial la acción del alumno junto a su interés lúdico orientada a actuar en medio de la de la realidad se sugería por ejemplo que la que los municipios en la escuela estatal debería instalar centros de educación inicial en los parques en el campo en los espacios donde el alumno pueda a su edad actuar sobre los fenómenos en un parque los alumnos puedan ellos plantar las plantas aprender biología descubriendo que las plantas necesitan agua y abono alimentación en ese trabajo los alumnos deberían descubrir las relaciones espaciotemporales abajo arriba a la izquierda a la derecha etcétera sin necesidad de repetir sin necesidad de memorizar simplemente las lecciones del maestro si eso se puede aplicar así el concepto del trabajo en la educación inicial con mayor razón es posible aplicar esta concepción en la educación primaria y en la educación secundaria y en la educación profesional aquí en Bolivia ha sido una consigna muchas veces repetida eso de la unidad de la teoría y práctica en el proceso social de la producción la práctica solo se puede aplicar a la realidad no en la imitación de la realidad como es el laboratorio la teoría y la práctica en educación hay que aplicar en el campo hay que aplicar en la calle en los mercados en la ciudad hay que salir de las de los muros que separan las unidades educativas hacia el contexto social económico cultural donde se desarrolla la educación sólo en esas condiciones puede funcionar la concepción de la aplicación del trabajo en la educación esta concepción dialéctica de la educación incorpora la función social como componente básico en la adquisición del conocimiento quien plantea con absoluta claridad la importancia de la construcción social del conocimiento es Vygotsky quien en un debate muy profundo con el conductismo de Pablo va a llegar a la conclusión de que en la educación el trabajo es fundamental la acción creadora es fundamental pero a eso va acompañada la importancia de la influencia social a través del lenguaje y el arte ustedes compañeros mexicanos han dicho que el arte es una forma de expresión entonces Vygotsky no ignoraba la importancia del arte en la comunicación social en el proceso de la educación según esta concepción dialéctica del conocimiento no solo se logra el conocimiento sino el desarrollo integral de todas las potencialidades del alumno la acción permite hemos dicho ya descubrir las leyes internas del movimiento las contradicciones internas de los fenómenos eso es conocimiento conocimiento que va pareja a la transformación de la realidad a los fenómenos de la realidad pero al mismo tiempo la acción del alumno sobre la realidad permite desarrollar sus funciones emotivas utilizando la arte y otras manifestaciones y también permite su transformación física su cuerpo debe desarrollarse en el movimiento debe desarrollarse en el trabajo nosotros hemos reflexionado mucho hasta qué punto estos conceptos de la escuela activa se han cumplido en la realidad en Bolivia se han hecho muchas experiencias de la escuela activa aquí tenemos por ejemplo en los albores de la república no no a los principios del siglo XX diré más bien estoy equivocando no ha llegado a Bolivia la misión belga encabezada por el por el pedagogo rumá ellos han traído los principios de la escuela activa a Bolivia ellos han planteado la necesidad de que la educación debe contribuir a la transformación democrática de la conciencia de los seres humanos ellos han planteado la necesidad de que la educación deje de ser una práctica empírica pase a ser una actividad científica porque hasta esa época por los cambios de los gobiernos muy frecuentes los educadores permanecían en las aulas mientras duraba un régimen político cuando cambiaba ese régimen todos eran echados a la calle para contratar a los nuevos simpatizantes del nuevo gobierno entonces así no podía desarrollar la educación estos pedagogos belgas plantean y dicen no la educación debe ser independiente a los cambios políticos debe ser una actividad permanente que garantice una formación científica en los maestros pero además que garantice estabilidad profesional bajo ese concepto ellos plantean la necesidad de la escuela científica única democrática una escuela laica una escuela revolucionaria eso van a ir repitiendo no todas las reformas posteriores que se hacen en este país y en el camino vamos a vivir experiencias muy valiosas por ejemplo la experiencia de la escuela indígena de Guarizata que es un es una región en el altiplano paseño no cerca al lago Titicaca allí por primera vez se crean escuelas indígenas y ellos desarrollan todo un planteamiento teórico ellos dicen la escuela no puede vivir al margen de la realidad la escuela no termina en la parte la educación no termina en la puerta de la escuela ahí empieza la educación en la comunidad indígena porque maestros y alumnos deben aprender actuando trabajando incorporándose a la comunidad indígena es uno de los planteamientos teóricos más importantes que se logra en esta experiencia sin embargo experiencias de esta naturaleza no se perpetúan en Bolivia muy rápido son aplastados porque choca con los intereses políticos y económicos de la clase dominante que hasta esa época es esencialmente feudal los dueños de la tierra no quieren indios cultivados ellos prefieren indios analfabetos para poder seguir explotando los obstáculo alguno esta esta experiencia de la escuela hay en la educación mayor de seis años es aplastado por el régimen político han habido posteriores reformas como la del de mediados del siglo veinte el año mil novecientos cincuenta y seis que hace la reforma con el código de la educación boliviana allí se podrá finalmente consolidar el escalafón docente que garantiza estabilidad profesional a los maestros esta reforma no tiene mayores avances porque choca con la realidad no se había acabado las estructuras sociales y económicas de este país en esa medida no se podía aplicar concesiones nuevas en la educación hemos vivido de forma que nos ha traído últimamente el banco mundial aquí en Bolivia con la ley quince sesenta y cinco pero obedecían a las necesidades de la crisis económica por eso esta reforma se orienta a destruir la educación fiscal para privatizarla o entregarla a los municipios y a las gobernaciones siempre insolventes eso eso significaba la muerte de las conquistas que se han logrado a principios del siglo veinte los maestros fuimos actores en la defensa de educación fiscal única y gratuita y ahora estamos viviendo otra reforma que también sacada porque choca con la realidad es una reforma que reproduce en gran medida el postmodernismo de la reforma del banco mundial cruce ese postmodernismo barnizado por un marcado indigenismo es una que pretende sobrevivir mirando el pasado han introducido al currículum las costumbres y tradiciones pueblos indígenas a título de que así se estaba planteando la descolonización y la liberación de los bolíganes para ellos la descolonización solo radica en el reconocimiento de las culturas nativas tanto por la constitución y por la educación en estos años la educación ha sufrido una degradación pero lamentable la educación ha caído a los lugares más degradantes nosotros en este momento reivindicamos la aplicación de la escuela activa en sus manifestaciones más avanzadas por eso es que reivindicamos la unidad de la teoría y la práctica en el proceso social de la producción que las escuelas se desarrollen en el campo en las calles en los mercados solo así las escuelas van a poder romper las alturas de las viejas trasfeudades yo no sé si solo en Bolivia no ha podido aplicarse plenamente la escuela activa parece que no parece que casi en todo el mundo sobreviven pues algunos elementos fundamentales de la escuela tradicional por ejemplo eso de que los estados tengan que imponer contenidos curriculares de manera vertical desde arriba porque aquí los gobiernos de turno los estados están preservando la necesidad de homogeneizar el pensamiento de los hombres y los valores en el marco de sus intereses eso es una expresión típica de la escuela tradicional nada tiene que ver con la escuela activa o el hecho de la sobrevivencia de formas didácticas totalmente caducas en Bolivia todavía sobreviven por ejemplo los dictados la repetición de textos mecánicamente eso es en gran medida sobrevivencia de la escuela tradicional y nos hemos preguntado por qué porque en Bolivia así como sobreviven formas económicas formas productivas formas culturales del pasado y no nos podemos desprender de ellas es natural que en la educación también reproduzcamos estas formas tradicionales tenemos conocimiento de que en Europa parece que en Finlandia ha habido avances en la aplicación de la escuela activa donde los alumnos y los maestros pueden actuar con mayor libertad alumnos y maestros pueden escoger qué es lo que se va a aprender en una clase donde los alumnos tengan un papel protagónico para decidir qué cuándo y cómo quieren aprender la educación implica libertad y si no hay la libertad difícilmente vamos a romper con las ataduras de la escuela tradicional y ustedes compañeros mexicanos deben estar comprobando en la práctica cómo la aplicación de la arte en la enseñanza exige sobre todo libertad muchas gracias es un pequeño es una pequeña presentación que hago no no ha habido muy tiempo de preparar por eso han debido encontrar algunos vacíos en la exposición muchas gracias gracias profesor Miguel Lora muchas gracias estaba muy interesante intervención bueno nos vamos al espacio estamos siempre esperando que por el chat del face hagan las preguntitas para poder responder aquellas dudas que tengan muy buena la presentación dice Vilma el audio está mal no se escucha ahora me escucha Miguel ya está mejor gracias a ver seguimos viendo si hay muy buena la presentación dice Juan Arias el profesor bueno profe Miguel agradecerle por su ponencia estaba muy interesante su intervención muchas gracias profe Miguel bueno en realidad solamente nos queda decir tal vez ha sido un seminario un taller maratónico que realmente lo hemos hecho y interesante todo lo que se ha podido hablar en esta noche o en la parte de la tarde y la noche sobre lo que es el arte y la educación creo que si es uno de nuestros trabajos es insertar la educación y entre el arte para que tal vez podamos hacer un podamos formar uno de nuestros de las de nuestros estudiantes de la mejor manera como uno quiere ya bueno agradecerles queridos colegas de todo Bolivia tenemos saludos de Oruro de La Paz que saluda a todos los ponentes que están aquí de México un saludo cordial Daniel Itzel Dani Omar Cristian profe Miguel que fueron los disertantes de esta noche ya pasando siempre lo que es el curso o el taller internacional sobre lo que es el arte en la educación maestro me permitiría hacer un aviso profe profe Eber tiene la palabra por favor si no sé si quiere decir algo más un gusto conocer a Cristian Dalila el gusto es un me encantó de los pilares la verdad de los pilares maestro Humberto ¿me escucha? si le escucho quisiera hacer un anuncio para el día de mañana ¿me permite hacerlo? claro por favor solamente hacer una aclaración más que nada invitación para el día de mañana para sus compañeros nuestros hermanos de Bolivia y quienes nos estén viendo el día de mañana hay talleres solamente que hubo un cambio de horario de última hora debido a que el maestro Alberto que es el que va a impartir el taller de música y danza el día de mañana pues está en una zona horaria que le implicaría pues tener que hacerlo mucho más temprano desde su estado por eso fue que movimos al maestro Gamaliel a esa hora sí fue nada más ese cambio primero el maestro Tino él queda igual él les va a dar un taller de arteterapia con duración de una hora ya se solicitaron los materiales con anticipación lo van a disfrutar muchísimo compañeros maestros por favor disfrútenlo mucho y aprovechenlo y enseguida del maestro Tino tenemos al maestro Gamaliel él les va a dar el taller de teatro literatura y artes y enseguida viene el maestro Alberto los talleres son increíbles y estoy seguro que les van a gustar mucho porque tiene un poquito o mejor dicho tiene un mucho del corazón mexicano con música con baile y con el toque que tiene el maestro Tino tan importante y tan especial lo van a disfrutar ese era el aviso maestro muchas gracias muchas gracias Omar muchas gracias profe Ever algo más que quiere acotar perdón sí mil perdones el día de mañana estamos arrancando entonces con esa diferencia horaria hace que hace unos días México estaba con dos horas de diferencia y pues a estas alturas ya la diferencia es de una hora estaríamos arrancando hora Bolivia a las ocho de la mañana treinta minutos así verdad Omar estamos de acuerdo perdón sí voy a volver a proyectar sí en el horario de Bolivia sí seguimos igual los horarios no cambian de acuerdo a esta tabla maestro Ever perfecto iniciamos mañana tiempo de Bolivia que es esta columna de color amarillo inician a las ocho treinta allá con ustedes en Bolivia de acuerdo un saludo cardíaco a todos los colegas de allá México y pues estamos mañana iniciando a las ocho treinta de la mañana Omar un gusto realmente una jornada muy interesante estamos iniciando mañana la actividad a partir de esa hora muchísimas gracias un saludo cordial para todos un abrazo cerramos transmisión con el colega Ernesto pedirle por favor que cerremos ya la transmisión muchas gracias muy buenas noches gracias hasta luego hasta mañana gracias hasta luego gracias y y y y y y y y